El siguiente programa tiene clasificación a apta para todo público, contenido, opinión y informativo. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus periodistas y entrevistados. Majestad FM respeta la libertad de expresión con responsabilidad. Majestad FM presenta a primera hora un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Majestad FM presenta a primera hora un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Y la opinión fresca, diversa y plural. Al aire, bienvenidos. ¡Gracias! Buenos días, saludos a todos. Seis de la mañana con cinco minutos. Ya estamos listos para comenzar con las noticias. Desde la cabina principal de Majestad Radio vamos a generar, como cada mañana, nuestro habitual programa de noticias. Ciento cincuenta minutos de información, entrevistas, comentarios de interés para toda nuestra amable audiencia. En este momento tan complejo que vive la república, estado de excepción por la emergencia sanitaria para prevenir, para controlar, para enfrentar el coronavirus COVID-19. Bienvenidos todos. Iniciamos a primera hora a través de la señal de Majestad Radio. En nuestras frecuencias en señal abierta, ochenta y nueve punto siete FM estéreo en Pichincha, ochenta y ocho punto cinco en Manaví, noventa y siete punto cinco en Esmeraldas. Estamos en Santo Domingo de los Sáchiras a través de la señal de Majestad Televisión y también para los suscriptores del sistema de televisión por cable TVNet. En el canal tres de TVNet también nos pueden sintonizar. Estamos en internet por triple W punto Radio Majestad punto com. Estamos ya transmitiendo por Facebook Live a través de las fanpages de A Primera Hora y de Majestad FM. Como cada mañana les saludamos Silra Trasdaviña, quien tendrá con nosotros un enlace vía Skype, evidentemente respetando pues el aislamiento domiciliario conforme este estado de excepción. Y quienes habla Fabricio Vela acá en situ en la cabina de Majestad. Estamos con el personal mínimo requerido justamente en atención a esta emergencia con Juan Pablo Constante, DJ Line en el control máster y Wendy Barreiro en la coordinación y manejo de redes sociales. Amables oyentes, para el día de hoy vamos a proponer la siguiente agenda informativa. Estará con nosotros Juan Pablo Burbano, secretario de Seguridad y Gobernabilidad del municipio metropolitano de Quito. Con él estaremos hablando sobre los controles en medio del estado de excepción. Recordar que anoche comenzó el toque de queda desde las 21 horas, el toque de queda hasta las 5 de la mañana. Y a partir de las 5, las medidas de restricción dispuestas tanto por el gobierno nacional, cuanto por el alcalde metropolitano a través de esta resolución que fue expedida el día de ayer. También dialogaremos con el ex viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud y especialista en materias médicas, doctor Fernando Cornejo. Con él estaremos hablando sobre el alcance de la emergencia sanitaria. Estableceremos un contacto con Italia. En Italia la situación, como ustedes saben, es muy compleja. En Italia, pues, se ha reportado el mayor número de casos en las últimas semanas. Realmente lo de Italia es una crisis muy compleja, a diferencia de China, que ya logró superar el pico epidemiológico. Estableceremos un contacto con la señora Laura Giraldo, quien es ecuatoriana, residente en Italia, para que nos cuente cómo están viviendo allá justamente quienes viven en ese país, quienes residen en Italia, ecuatorianos, extranjeros, los italianos, obviamente, esta situación de crisis sanitaria. Y también hablaremos con la asambleísta Jimena Chantón. Ella en su momento se desempeñó como directora de Líes en la provincia de Los Ríos. Ella es oriunda de esa jurisdicción provincial. Hay, evidentemente, preocupaciones por lo que está pasando en la provincia de Los Ríos, que luego de Guayas, obviamente hay una distancia considerable, ¿no? Pero luego de Guayas es la provincia que reporta el mayor número de casos. 81 en el caso de Guayas, 10 en el caso de Los Ríos. Evidentemente hay preocupaciones, los casos reportados en Bamaoyo y también en el Cantú Burdaneta. Y ahora tenemos a Silrat para contactarnos justamente con Silrat en este momento. El saludo con nuestra compañera que se encuentra justamente cumpliendo esta disposición de aislamiento domiciliario. Silrat, bienvenida, buenos días. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, Fabri. ¿Cómo están, amigos? Que nos escuchan hasta ahora, que nos sintonizan, que nos siguen. Así es, estamos cumpliendo ya el tema del aislamiento domiciliario. Nosotros estaremos acompañándoles desde este punto. Y, como siempre, contentos de tenerles toda la información. Y estamos listos para continuar trabajando. Pero desde este aislamiento, que es lo correcto, lo que nos han pedido las autoridades, y también la recomendación a todos ustedes que nos siguen y nos escuchan, a quedarse en la casa y a evitar en lo máximo salir, ¿no? A menos que sea algo urgente. Claro que sí, claro que sí. Ahí viene la recomendación, evidentemente, y estamos procurando hacerlo en otros medios de comunicación. Nos estamos manejando de la misma manera, Silrat, amigos y amigas que nos escuchan, que nos ven el personal mínimo posible en los medios de comunicación, porque no podemos dejar de transmitir, no podemos dejar de generar, obviamente, información, porque de lo contrario, los medios no podríamos servir como puente entre la información oficial, y obviamente nuestra comunidad, nuestros oyentes, nuestros televidentes y nuestros lectores. Y, claro, manteniendo, obviamente, los recaudos, Silrat desde su domicilio, que nos va a aportar, evidentemente, con información asociada al día de hoy. Bueno, cuéntame, Silrat, ¿cómo has vivido esta jornada? ¿Cómo viviste ayer? ¿Cómo estás viviendo esta mañana? Bueno, Fabri, yo estoy aislada totalmente, como han pedido las autoridades, no he salido en lo absoluto. Lo que he hecho es seguir todos los protocolos que nos han pedido, pues, precisamente, las autoridades. Evitar salir al máximo, no he necesitado absolutamente nada. El tema de medicinas, todo he tenido por acá listo. Tengo una pequeña, Javiera, mi hija de dos años, que tiene un tema respiratorio, entonces, por ella también es que tengo que mantenerme aislada y seguir todos los protocolos de seguridad, sobre todo porque yo podría traerle el virus y contagiar aquí a la familia, ¿no? Si es que salgo. Entonces, por eso también es el tema de mantener los cuidados al máximo y de seguir todas las recomendaciones para evitar la propagación de este virus. Claro, estamos haciendo lo correcto, estás haciendo lo correcto, así que cuida, cuida, Javiera, evidentemente, a la nena. Tienes que estar con ella, obviamente, con tu familia, con tu esposo, dentro de la necesidad de cumplir con el aislamiento domiciliario. Pero bueno, estamos enlazados porque para eso también sirven las herramientas, los medios tecnológicos. Estamos enlazados vía Skype con Silrad tras la viña y más adelante también en nuestras entrevistas con nuestros invitados. Igualmente lo manejaremos como ayer por la vía de la videoconferencia. Seis de la mañana con doce minutos, muy honrados con su gentil y generosa sintonía. Como siempre, la invitación a que nos escriban a través de la transmisión del Facebook Live. Les recuerdo nuestra cuenta Twitter, arroba primera plana EQ, arroba primera plana EQ. Ahí pueden encontrar una serie, pues, de insumos de carácter periodístico y, obviamente, los detalles generados en este espacio de noticias. Recordarles, pues, nuestras frecuencias, también nuestra transmisión de Facebook Live. Estamos listos, comenzamos de inmediato con los titulares. El siguiente segmento tiene contenido y informativo. En A Primera Hora, los titulares de la jornada de hoy. Estamos, Silrat. Vamos con los titulares. Así es, iniciamos. El estado de excepción puede ser renovado. El primer día de toque de queda se cumplió con un operativo militar y policial en Quito. Farmacias, supermercados, tiendas y bancos sí trabajan durante la emergencia. Se multiplicaron los casos de coronavirus COVID-19 en un solo día. Tres provincias se suman al mapa de la emergencia. Y Catalina Andra Muñoz, la ministra de Salud. Podríamos concluir que existe transmisión comunitaria por coronavirus en Ecuador. Lenín Moreno anuncia, lo hizo anoche, de hecho, que se aplaza el pago de aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Seis con catorce en la primera hora. Vamos de inmediato con el desarrollo de la información. A las seis de la mañana con catorce minutos, damos cuenta que el primer día de toque de queda se cumple ya en el Ecuador. Se cumplió ayer en el Ecuador. Militares y policías salieron desde las veintiún horas desde el fuerte militar Eplicachim, en el sur de Quito, a lo largo de la avenida Maldonado. Hicieron controles a los vehículos y a las personas que transitaban tras haber iniciado el toque de queda ordenado por el gobierno nacional. La Fuerza Pública realizó la noche de ayer los primeros controles para garantizar que se cumpla con las medidas de restricción a la circulación que se enmarcan dentro del estado de excepción que firmó la víspera el presidente de la República, Lenín Moreno. A la altura del sector del recreo, los policías hicieron parar la caravana. Allí encontraron a cuatro personas en la vereda. Les exigieron regresar a su casa. El coronel de policía Miguel Zambrano, encargado del operativo en el sector, dijo que se trató justamente de una acción preventiva. Es decir, no hubo sanciones para quienes cumplieron con la medida. Es para que la gente genere conciencia que debe quedarse en la casa. Sin embargo, desde mañana, o sea, desde hoy miércoles, nuestros superiores señalaron que habrá sanciones. La mayoría de conductores de los vehículos que fueron detenidos momentáneamente en la intersección de las avenidas Mariscal Sucre y Rodrigo de Chávez, entregaron los salvoconductos que les permitían circular anoche. De diez casos, nueve tenían los documentos. Un taxista señaló que Kono no conocía de la restricción. Otros vehículos que circularon cerca de la Villaflora y San Bartolo no fueron abordados por los uniformados. Los conductores incluso conducían por las vías exclusivas del troleús. Militares movilizaron a 600 efectivos para garantizar que las medidas de restricción se apliquen en el Distrito Metropolitano de Quito. A escala nacional están destinados 20.000 soldados para que apoyen en los controles. Ellos salieron armados con fusiles, cascos y chalecos a los controles. El comandante de las Fuerzas Armadas, Luis Lara, estuvo presente en este primer operativo e hizo un llamado a las personas para que eviten la circulación y propaguen el virus. En Quito se establecieron 15 puntos de control permanentes en los que estarán policías, militares y agentes metropolitanos de tránsito. Son las 6 de la mañana con 16 minutos en la primera hora. Y el estado de excepción puede ser renovado. En todo el territorio nacional rige el toque de queda desde las 21 horas hasta las 5 del día siguiente. Incluye suspensión de transporte interprovincial. El estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional durará hasta que termine la crisis sanitaria. Esta medida la tomó el presidente Lenín Moreno debido a la grave situación que puede acarrear el contagio del coronavirus que hasta ayer afectaba a 111 personas en todo el país. A pesar de que se dispone una temporalidad de 60 días, esta puede ser renovada por igual periodo dependiendo de la evolución del problema de salud. El decreto ejecutivo tiene partes sustanciales referidas a la facultad de atención de las instituciones estatales, principalmente en los ámbitos de salud, riesgos y emergencias, además de seguridad pública. Suspensión de derechos como la libertad de tránsito, asociación y reunión, para lo cual rige el toque de queda desde las 21 horas hasta las 5 del día siguiente. Esto incluye la suspensión del transporte interprovincial. Asimismo, la restricción de salir a sitios de trabajo y modificación del horario laboral para dar paso a las alternativas como el teletrabajo. La disposición también permite el uso de recursos económicos para atender los sectores que lo necesiten directamente. Este decreto como instrumento normativo contiene varias especificaciones en el ámbito jurídico y de competencias de las distintas carteras de Estado. Además, el contenido puede reformularse de acuerdo con la evolución de la situación nacional. Así lo señaló el jurista Esteban Ron. Es decir, que se pueden emitir otras medidas de carácter mandatorio que se deben cumplir obligatoriamente. Por ejemplo, que no haya más de 100 personas al interior de los supermercados para evitar en lo posible que las personas salgan de sus residencias y no haya aglomeración de gente. El incumplimiento de estas medidas acarreará consecuencias penales que se tramitarán tan pronto como termine la emergencia, por lo que la policía emitirá un parte que señalará la falta en la que incurra el infractor. El artículo 165 de la Constitución establece las acciones que pueden tomarse desde el gobierno, por lo que este instrumento tiene que enviarse a la Asamblea Nacional y a la Corte Constitucional para que analicen el decreto. No obstante, los principios que pueden observarse al emitir un estado de excepción en este caso se cumple por lo que sucede a nivel nacional. Así lo acotó Ron. La Corte Constitucional indicó que el decreto será analizado por un juez al que se le asignará el proceso mediante sorteo y luego presentará su informe al Pleno de la Institución para su aprobación. Al respecto, la docente de la Universidad Internacional, María Dolores Miño, aclaró que a pesar de que el decreto suspende algunas garantías ciudadanas, nunca deben afectarse los derechos humanos como el derecho a la vida, a la integridad personal y la no discriminación. En el contexto de una emergencia sanitaria, resulta primordial restringir de manera proporcional la libertad de movimiento y de asociación de ciudadanos, pero tutelando en todo momento el respeto a los derechos humanos, que es básico en cualquier circunstancia. Son las 6 de la mañana con 20 minutos. Muy bien, seguimos informando, damos lectura a una nota periodística que publica a diario La Hora. Atención, se multiplicaron los casos en un solo día. Tres provincias se suman al mapa del COVID-19. Desde el reporte oficial de lunes a las 16 horas hasta el de ayer en la mañana, el número de provincias donde se ha detectado casos confirmados de coronavirus, COVID-19 pasó de 6 a 9, lo que evidencia el rápido avance de esta enfermedad, pues al iniciar la semana había 58 contagios confirmados y la cifra subió ayer a 111. El lunes eran las provincias de Guayas, Los Ríos, Pichincha, Azuay, Manaví y Sucumbíos, donde se presentaban contagiados. Ayer se sumaron Santa Elena con tres casos, El Oro con uno y Morona-Santiago con uno. Guayas lidera las estadísticas con 81 casos, cuando hasta el lunes tenía 37. Otra provincia que ha incrementado los casos es Azuay, que pasó de un paciente a cinco. Las cifras no variaron en Pichincha con ocho, mientras Los Ríos se mantuvo con diez, al igual que Manaví y Sucumbíos con una cada una. De los 111 casos confirmados, 95 personas se mantienen estables en aislamiento domiciliario. Hay nueve hospitalizados en condición estable, cinco con pronóstico reservado y dos fallecidas. El rango de edad de los afectados oscila entre los 40 y los 80 años, según la ministra de Salud, Catalina Andramuño. En el cerco epidemiológico activo se mantenían 451 personas, mientras que 51 ya lo finalizaron. Seis de la mañana con 22 minutos en la primera hora. Y farmacias, supermercados, tiendas y bancos sí trabajan durante la emergencia. Las empresas de servicios básicos como energía eléctrica, agua, recolección de basura y telecomunicaciones están operando normalmente. Las restricciones de movilidad no aplican para sus trabajos. Las medidas de restricción de circulación dictadas desde este 17 de marzo por el gobierno nacional y por el municipio de Quito han dejado a la mayor parte de los ciudadanos dentro de sus casas. Sin embargo, la restricción no es absoluta. Hay casos en los que las personas pueden dejar sus viviendas siempre con las protecciones necesarias. Hay negocios que no van a dejar de atender durante todos los días que tuve la emergencia sanitaria en todo el país. Estas son supermercados, tiendas de víveres, tercenas y abastos, farmacias, bancos y cooperativas de ahorro y crédito. Esos horarios son normales. Los cajeros también funcionan las 24 horas. Restaurantes que puedan ofrecer su servicio solamente a domicilio. Todos los ciudadanos pueden ir a esos negocios a pie o en auto, siempre que sea respetando las nuevas reglas del Hoy no Circula. Es decir, las placas que terminen en número par pueden circular los días martes, jueves y sábado. Y las placas que terminen en número impar los lunes, miércoles y viernes también pueden usar el servicio de taxi o las plataformas de transporte como Uber o Cabify. Dentro de los locales, los clientes tienen que mantener una distancia de un metro y medio entre ellos, incluso en las filas para cancelar sus cuentas. Para facilitar esta medida, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, confirmó que los locales solo pueden dejar ingresar a la mitad de su aforo autorizado. Además, los ciudadanos pueden salir de sus hogares en estos casos para trasladarse a un centro de salud o un centro médico y también para llevar víveres o provisiones a personas adultas mayores o con capacidades especiales o también para su cuidado. En estos casos, la movilización puede ser a pie en carro, de acuerdo con el Hoy no Circula, en taxi, Uber o Cabify. Solo en estos casos, las personas deben portar una justificación del motivo de su movilización, como una copia de la cédula de las personas mayores o copia del carnet del Conadis. Para las citas médicas, algún documento emitido por el médico. Las personas que circulen sin justificación pueden recibir multas económicas en Quito de hasta 100 dólares, mientras que los locales comerciales de hasta 6 mil. Son las 6 de la mañana con 25 minutos en la primera hora. Muy bien, 6 con 25, seguimos generando a primera hora a través de la señal de Majestad Radio. Vamos a dar cuenta de la nota de Diario Expreso que resume el anuncio generado la noche de ayer por el presidente Lenín Moreno Garcés respecto de nuevas acciones para tratar de aliviar varias de las preocupaciones de los ecuatorianos relacionadas con sus obligaciones de carácter económico. El presidente Lenín Moreno anunció en cadena nacional la noche de ayer una serie de medidas relacionadas a estímulos económicos ofrecidos por entidades públicas que buscan enfrentar los efectos de la emergencia sanitaria que vive el Ecuador por la llegada del coronavirus, pandemia que ya ha dejado 111 contagiados y dos muertos en el país. La primera medida anunciada por el presidente corresponde al IES. Moreno indicó que la entidad aplazará 90 días el pago de los aportes de abril, mayo y junio para los afiliados voluntarios y sin relación de dependencia. Esta decisión se suma al anuncio que hizo el domingo pasado sobre el diferimiento a seis meses del pago del impuesto a la renta de abril, mayo y junio para los sectores turístico, exportador y de pequeños contribuyentes. Moreno también informó sobre beneficios para usuarios de la banca pública. Destacó que para los clientes de Ban Ecuador y Corporación Financiera Nacional se postergarán los pagos de marzo, abril y mayo. Los intereses no cobrados se repartirán en 12 meses a partir de junio, mientras que el pago del capital adeudado se distribuirá hasta el final del periodo del crédito. Por su parte, los clientes del Banco del IES, el BIES, que se encuentran en Mora, se beneficiarán de una reestructuración y refinanciamiento de sus préstamos hipotecarios. Tendrán hasta 18 meses de gracia y 30 años plazo. Los pequeños y medianos gobiernos seccionales que son usuarios del Banco de Desarrollo del Ecuador Bede podrán solicitar una reestructuración de sus deudas que se aplicará mediante periodos de gracia o ampliación de plazos, de acuerdo con la realidad local. Además, las cooperativas de ahorro y crédito que tienen recursos con la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, con AFIPS, también tendrán la opción de reprogramar las cuotas de abril y mayo. Si refinancian operaciones de sus clientes finales, podrán obtener un préstamo de 12 meses con esa entidad. Finalmente, el Presidente de la República anunció que habrá créditos de contingencia para la recuperación productiva de negocios que han visto afectados sus ingresos debido a la paralización de actividades. 6 de la mañana, con 27 minutos, en la primera hora. Y Catalina Andra Muño, la ministra de Salud. Podríamos concluir que existe transmisión comunitaria por coronavirus en Ecuador. Información de diario El Universo. La ministra de Salud, Catalina Andra Muño, dijo la tarde de este martes que la tendencia en Ecuador es que los casos de COVID-19 se dupliquen cada semana. En rueda de prensa, vía Skype, la ministra de Salud confirmó que hay 111 casos positivos de coronavirus en Ecuador. De ellos, 81 están en Guayas. La transmisión del virus, explicó, se está dando con una tendencia de un incremento a duplicarse cada semana. Agregó que el gobierno está detectando los casos y, de esta manera, aplicar el cerco epidemiológico para hacerles un seguimiento. La funcionaria pidió la colaboración de la ciudadanía para poner en práctica actividades higiénico-sanitarias y, con las medidas tomadas por el gobierno, se busca mitigar la propagación del virus. Andra Muño señaló que los primeros positivos presentados tuvieron un nexo epidemiológico con personas que llegaron de países como España e Italia, donde hay un gran número de casos. Acotó que en la semana 10 empezaron a presentarse casos que no estaban ligados con personas que venían de países donde hubo el virus. Podríamos concluir que existe una transmisión comunitaria, afirmó. De los 111 casos, 9 están hospitalizados o estables, 5 hospitalizados con pronóstico reservado y 451 personas en cerco epidemiológico activo. La edad de los pacientes confirmados van de entre los 40 y los 80 años. Son las 6 de la mañana con 29 minutos en la primera hora. Son las 6 de la mañana con 29 minutos en el canal 3 de TVNET. Majestad FM, Majestad FM, Majestad FM, con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNET. Majestad FM, la soberana del aire, ahora en el canal 3 de TVNET. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6 con 30, ¿cómo amanecen? ¿Cómo amanece mi querida audiencia? ¿Cómo amanecen mis queridos oyentes, televidentes? Nuestros oyentes y televidentes, hablo en plural, pero lo siento como parte de este espacio de noticias. Un abrazo para todos. Seguimos contactándonos con ustedes. No vamos a dejar de hacer el programa, evidentemente. Es responsabilidad de nosotros como periodistas de los medios de comunicación, no solo de este, sino de todos los medios en este momento de particular emergencia que vive en la República, un hecho inédito el que estamos ahora mismo enfrentando. Así que pongámosle ánimo, pongámosle ganas. Una recomendación. Dejemos de lado la política. De verdad que hay gente que aprovecha cualquier momento para hacer política, para hablar de política, para insultar, para ofender, para agraviar, para decir que si estuvo tal persona hubiésemos estado mejor, hubiésemos estado peor. O sea, dejemos de lado la política. Yo quiero hacer un llamado respetuoso, pero frontal y directo a la clase dirigente del país, a nuestros políticos e incluso algunos líderes de opinión que son muy seguidos en las redes sociales, que se presentan como periodistas, pero terminan ejerciendo el rol de activistas políticos. Dejemos de lado, por favor, ya la política. Denostando a la gente, insultan al alcalde, empiezan a hablar de su supuesto origen, que cómo es posible que haya dictado la medida del día de ayer. Bueno, las cosas hay que debatirlas. Probablemente la decisión de Jorge Yunda fue una decisión apresurada. Ayer alguien me preguntaba aquello. Digo, en el análisis, uno podría pensar que tal vez el alcalde de Quito se apresuró. Porque hubo un anuncio del presidente de la república y dos horas después vino el anuncio del alcalde y evidentemente hubo una confusión. Confusión que se materializó ayer en el hecho de que mucha gente salió a querer trabajar. En lo que nos decía Pablo Zambrano de la Cámara de Industrias y Producción también el día de que las empresas no estaban listas para ayer mismo desde las cinco de la mañana cumplir con la restricción. Pero creo que esas cosas hay que debatirlas y dejar el insulto o aprovechar los momentos para pescar al río revuelto y comenzar a hacer política. De verdad. Este es un llamado para todos, no para alguien en particular. Para todos. Dejen de hacer política. Al menos ese tipo de política. Dejen de difundir fake news o noticias falsas. Dejen de insultar. Dejen de denostar. Aquí hay por ejemplo un especialista que desde mi particular punto de vista se ha convertido en un aporte realmente espectacular para que los ecuatorianos tengamos mayor conciencia y conocimiento de la crisis sanitaria que estamos viviendo. Y me refiero al doctor Esteban Ortiz con quien quiero expresar mi absoluta y restricta solidaridad por los ataques recibidos en los últimos días por tener una ideología, por en su momento haber trabajado en el gobierno anterior automáticamente ya ha sido etiquetado. ¿Qué se gana con eso? El hecho de que haya trabajado en el gobierno anterior, en alguna parte del gobierno anterior, porque no es que fue parte de los 10 años del gobierno anterior. Tuvo una colaboración, un aporte en el gobierno anterior. Desde su condición de técnico, de especialista. Un hombre además que se ha preparado y se ha formado aquí en el Ecuador y en el exterior. Y tiene una ideología. Por supuesto que tiene una ideología, como yo la tengo y como seguramente todos ustedes la tienen. Cada uno de nosotros tenemos una forma de pensar y una ideología política, religiosa, deportiva, cultural, social, familiar. Cada uno tiene ideología, tiene valores, tiene formas de pensar diferentes. Y eso es absolutamente legítimo. Pero por el hecho de tener una ideología y por el hecho de haber tenido una colaboración en un tramo del gobierno anterior, ha sido insultado. O sea, no importa sus títulos, su formación, su conocimiento, su recorrido. Importa que se lo haya etiquetado. Eso es reducir el debate casi casi a niveles del servicio higiénico, del inodoro, o como decimos del excusado, como decimos popularmente. O sea, de verdad, ya elevemos el debate. Yo creo que de nosotros que tenemos esta gran posibilidad de hablar ante un micrófono, de hablar ante una cámara, de que nos sigan a través de las redes sociales, de nosotros depende en gran medida que quienes nos siguen, nos escuchan y nos leen. Y de quienes por eso nos creen, depende en gran medida que nosotros también contribuyamos a palear esta situación y a proveer campañas más bien positivas, campañas de información sobre la prevención, sobre la higiene. La necesidad en este momento de cumplir con los protocolos que dispone el estado de excepción, que tienen que ver con quedarse en la casa. Del teletrabajo, evidentemente. A los empresarios hacerles un llamado. Hemos recibido una serie de denuncias en estas horas de cooperativas. Ayer, por ejemplo, me he quedado loco con una denuncia de una cooperativa, de una trabajadora de una cooperativa. Por aquí tengo la referencia justamente de esta cooperativa que me reservo el nombre y me reservo también el nombre de la persona, que le hacen llenar un documento que dice así, acuerdo de recuperación de jornada. Por una parte, la representante o el representante legal de la cooperativa y por otra parte, la persona que trabaja. Le ponen de manera libre y voluntaria, pero obligan a firmar. Entonces se habla de como este conocimiento, el gobierno ha decretado, el estado de excepción, bla, 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 bla. Vamos a la otra parte. Ante esta situación de manera libre y voluntaria, dicen, la persona, o sea, el empleado, ponen el nombre del empleado, decide recuperar los días que no asistirá a laborar debido a la situación de emergencia sanitaria. La recuperación se realizará en horario y fechas que con anticipación sean solicitados por el empleador. El suelo y aportación del seguro social serán cumplidos por el empleador mientras dure la emergencia. Bueno, por lo menos eso. El trabajador acepta de manera libre y voluntaria y se compromete a trabajar en el horario de recuperación que se ha establecido con el empleador. Bueno, cuando yo leo el libre y voluntario y simplemente se le entrega un documento y se le obliga a firmar, no estamos hablando de libre y voluntario, señores. Estamos hablando de una imposición y en este momento el estado de emergencia obliga a que ustedes, señores empresarios, ustedes, cabezas de las empresas privadas y de las instituciones públicas, tienen que llegar a acuerdos con sus trabajadores. Para el sector público, evidentemente, hay regulaciones establecidas por el propio gobierno nacional o el nivel de gobierno que corresponda a las municipalidades, las prefecturas, las juntas parroquiales. Las instituciones autónomas como la función judicial, por ejemplo, la función legislativa, la función de transparencia y control social, la función electoral, tienen una naturaleza distinta, pero el concepto es el mismo. En el caso del sector privado, depende de cada empresa. A mí me espeluzna, por ejemplo, escuchar denuncias de gente que dicen, a mí me obligan a ir a trabajar, que tengo que darme modos para ir a trabajar cuando no hay transporte, no hay movilización, y cuando esa empresa no forma parte de los sectores que están incluidos dentro de las excepciones establecidas en el estado de emergencia, en el estado de excepción. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué pasa con la solidaridad y con empatía por parte del sector empresarial? ¿Qué pasa con los señores taxistas que están cobrando lo que quieren? Precios exorbitantes por una carrera, aprovechando la coyuntura. ¿Qué pasa con la gente de las tiendas de barrio, de las despensas, de las tiendas de abarrotes, de las fruterías, de estas tiendas de barrio donde además se pueden adquirir legumbres? Ayer supe, por ejemplo, que en algunos sectores se han disparado en los precios. productos que costaban 50 centavos, ahora los venden a un dólar o un dólar y medio a dos dólares. Cero empatía, cero, cero empatía. Cuando es en las cuestiones más emergentes que los ecuatorianos necesitamos unirnos todos y demostrar un mínimo de solidaridad. Ayer también recibí una referencia de una institución pública. en el sentido de que tal cual me dijeron lo siguiente a ver, por aquí tengo el mensaje es cosa de locos, ¿no? En una institución pública pública del gobierno central esa es una denuncia que me lo hizo una empleada del gobierno central en una institución pública les piden asistir a 20 personas a la oficina durante el día de hoy 20 personas en la oficina para eso el lunes me dijo la persona que me hizo esta denuncia nos organizamos por grupos para que solo un equipo vaya a la oficina y los demás lo hagan desde su domicilio por ejemplo dice yo tenía que ir miércoles, sábado y domingo y mis compañeros los otros días o sea, ya estaban divididos los propios empleados de esta dependencia pública pero resulta que el jefe se enojó nadie sabe la razón y ahora ha pedido que esos turnos no se respeten y que hoy vayan todos a la oficina todos y obviamente me expresa su preocupación porque esto no es un chiste o sea, si nos están pidiendo que nos quedemos en la casa y que nos organicemos ¿cómo hacen ir a 20 personas a una oficina pública? sabiendo justamente que estamos en un estado de excepción en un momento tan complejo ¿qué tal? ¿dónde queda la solidaridad, el sentido común, la empatía? pensar obviamente en los demás si soy cabeza de un grupo, de un equipo tengo que pensar en mi equipo no solamente en mí ese tipo de cosas realmente llaman la atención gracias Andrés me dice Andrés los que entregan las órdenes de comida también han incrementado el precio más del doble los del APP las de las APP ahí está es lo que digo, ¿no? cero empatía, cero solidaridad yo de verdad este tipo de cosas a veces reflejan lo que somos como sociedad y hablo en plural hay que incluirse ¿qué somos? no somos una sociedad solidaria no somos una sociedad que tenga una cultura de prevención no somos una sociedad empática no somos una sociedad no somos no somos unos no somos mejores ciudadanos nos hacemos los vivos y aprovechamos cualquier momento para frente a esa viveza justamente hacer lo que queremos y eso es lo que ha pasado en estos días una pena de verdad una pena lo que pasa ¿la tenemos a Silrad? podemos enlazarnos ok vamos con Silrad vamos a hacer un breve recurrido una revisión a través de las redes sociales vamos a seguir hablando sobre este tema durante todo el programa es la noticia del momento ustedes necesitan mucha información la vamos a ir actualizando en el curso de este espacio de noticias vamos a revisar qué tenemos en las redes sociales con Silrad y luego estaremos ya comenzando con esta ronda de entrevistas Silrad, por favor así es Fabri estamos revisando justamente en estos momentos lo que hace noticia en las redes sociales vamos a iniciar con Alerta News 24 que dice coronavirus el COI admite que no hay solución ideal para Tokio 2020 también informan urgente coronavirus ascienden a 13.500 los infectados y 558 los fallecidos refiriéndose a España urgente coronavirus ascienden a 200.000 los infectados en todo el mundo más información también de Alerta News que es el portal que ha estado pues informando minuto a minuto sobre los casos confirmados y cómo avanza el brote de coronavirus en el país y dice el precio del petróleo Brent cae a 28 dólares por marril también reporta urgente coronavirus ascienden a 202 en los casos en Tailandia informan además coronavirus Lima en plena cuarentena se levanta desde sus casas y le aplaudieron la noche del martes a sus servicios sanitarios y la enorme labor que realizan también tenemos como reporte que la filial de CNN en Filipinas está temporalmente fuera del aire durante al menos 24 horas permanecerá así después de enterarse de que un paciente confirmado de coronavirus había visitado un edificio dentro del complejo de oficinas de las oficinas de CNN en Filipinas por lo tanto fuera del aire temporalmente urgente coronavirus Nueva York confirmó 923 casos ya en la ciudad continuamos con más información precisamente sobre este tema que acapara la atención pues del país y del mundo miles de personas en Malasia apurándose por llegar a Singapur antes de que se cierren las fronteras también el presidente colombiano Iván Duque declaró el estado de emergencia para su país se reportan ya 1.400 casos en las últimas 24 horas en Estados Unidos con un total de 6.300 contagiados también nos reportan coronavirus autoridades de Bolivia decretan cuarentena y ordenan cerrar el país además tenemos información desde México que confirmó ya 11 casos nuevos de coronavirus sumando 93 los contagiados se reportan también 13 casos y 11 muertes en las últimas 24 horas en China China el lugar donde se originó pues esta pandemia ya revisamos información de CNN en español las aerolíneas estadounidenses solicitaron un paquete de aproximadamente 50 mil millones de dólares en ayuda del gobierno federal varios están pidiendo a los empleados que tomen licencias CNN en español también reporta el cohesionado el presidente de Venezuela Nicolás Maduro solicitó al fondo monetario internacional un financiamiento de 5 mil millones de dólares para fortalecer las capacidades de respuesta del sistema de salud del país lo dijo el canciller Jorge Arraza también informa que se desestimó el pedido del mandatario venezolano CNN en español también informa imagina que te acaban de confirmar que tienes el virus COVID-19 pero que tu caso no requiere hospitalización que debes hacer y nos remita también la información de los protocolos que debemos tomar en cuenta si es que tenemos ya positivo revisamos también la información del EQ911 en Quito en distintos sectores de la capital se realizan patrucajes de personal de la política y las fuerzas armadas quienes supervisan el cumplimiento del toque de queda evita sanciones por la seguridad de todos además vamos a revisar la red de la Universidad Central del Ecuador la Universidad Central ha puesto una invitación a médicos voluntarios residentes en Quito mucha atención invitación a médicos voluntarios a solicitud del centro de llamadas CNT el call center en coordinación con el Ministerio de Salud Pública la Universidad Central del Ecuador invita a los médicos residentes a colaborar voluntariamente en la evaluación de las consultas que derive el centro y a proceder a la referencia a las unidades de salud cuando sea necesario prenemos el avance de la epidemia se trata de un comunicado firmado por el rector de la universidad de la universidad Fabricio Vela propietarios propietarios de panaderías pastelerías bazares cybers tiendas de barrio que no abusan obviamente de su entorno y que más bien pensaron en dar lo mejor a la gente de su barrio y decidieron convertir su negocio en un banco del barrio esos grandes emprendedores de negocios pequeños que logran ganarse el corazón de su gente porque le llevan allí en su corazón banco del barrio en el corazón de tu barrio un producto del banco Guayaquil el siguiente segmento tiene contenido o opinión la entrevista en a primera hora analizamos los hechos del momento junto a su protagonista muy bien seis con cuarenta y ocho ayer a las veintiún horas hasta las cinco de la mañana se cumplió la primera jornada del toque de queda decretado por el gobierno ecuatoriano a partir de esta declaratoria del estado de excepción fruto de la emergencia sanitaria que vive el país aquí en Quito evidentemente se vivió desde ayer a las cinco de la mañana una situación muy particular una suerte de radicalización de esa medida que originalmente anunció el presidente de la república el alcalde hizo una serie de anuncios sobre restricciones de la circulación de vehículos y también de peatones así como también los servicios que se proveen en la capital de la república los negocios que pueden estar abiertos el tema de los salvoconductos el tema de la circulación a partir del denominado pico y placa como le decimos acá hoy no circula que es la nueva concepción bueno ese hoy no circula es nacional en Quito tenemos ya conocimiento y costumbres sobre el hoy no circula no así en otras ciudades que tienen que respetar aquello evaluemos el tema de Quito evaluemos la primera jornada de restricción que fue ayer desde las cinco de la mañana y por cierto la aplicación del toque de queda hemos tomado contacto con Juan Pablo Burbano secretario de seguridad de gobernabilidad y gobernabilidad del municipio metropolitano de Quito ¿cómo le va señor secretario? bienvenido buenos días me escucha muy buenos días muchísimas gracias por la invitación un saludo cordial a todos los oyentes ¿cómo está? ¿cómo le va? ¿cómo está esa ese aislamiento domiciliario? ¿usted está al pie del cañón en esta emergencia? así es aquí estamos con todos los equipos del municipio es loable el esfuerzo que hacen todas las entidades del municipio ayer se unió a este a este gran operativo de disuasión de de conversar con la ciudadanía estar en territorio tuvimos alrededor de dos mil ochocientos efectivos desplegados en nueve administraciones zonales visitamos cada uno de los de los barrios tenemos a equipos móviles con perifoneo constante son más de veintitrés vehículos que están desplegados en las nueve administraciones se unió la agencia metropolitana de tránsito nuestra policía metropolitana estuvo ayer desde las cinco y media de la mañana prácticamente hasta las doce de la noche que hicimos el último operativo en catorce puntos de la ciudad por el toque de queda disuadiendo también comentando a la ciudadanía sobre estas restricciones y sobre todo de que debemos como ciudadanos poner de parte generar conciencia formar parte de todas estas medidas ya que es un objetivo claro y es salvar las vidas como usted sabe el señor alcalde el día de ayer constantemente monitorea cuáles son los resultados de todas estas restricciones hemos ahora iniciado un nuevo operativo desde las seis de la mañana inclusive hemos incorporado una línea de bus para todos los médicos enfermeros y personas que trabajan con adultos mayores o están en obra social creo que esto también va a alivianar y para que todos los profesionales estos guerreros que están también en en el distrito metropolitano puedan acercarse de manera más eficiente a todos sus espacios de colaboración en la capital señor secretario el día lunes iniciamos en la noche un operativo justamente de comunicación el día martes a las seis de la mañana arrancó este gran operativo con dos mil ochocientos efectivos como le estaba diciendo inclusive el cuerpo de bomberos las fuerzas armadas entre otras instituciones se unieron para justamente fortalecer esta esta comunicación en todo el distrito hubo una gran reducción grandísima reducción de movilidad lo cual agradecemos también a los ciudadanos por haberse sumado a este a este apoyo ahí es donde más se ve el 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 querer apoyar este este corazón quiteño que siempre se ha unido en momentos duros y nada y nada un agradecimiento a la ciudadanía ahora esperemos que que ese número también se reduzca esta primera semana es la más importante es la más crítica la la propagación del virus en 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 este en este momento es cuando más debemos cuidar entonces es es por eso que están todas estas restricciones que en inicio pueden ser muy duras pero creo que son absolutamente necesarias y acertadas para poder contener de manera efectiva y posteriormente ya ir graduando todo el monitoreo de lo que está ocurriendo en el distrito metropolitano estamos dialogando aquí en la primera hora con Juan Pablo Burbano secretario de seguridad y gobernabilidad del municipio metropolitano de Quito le pregunto señor secretario porque ayer esto fue materia de polémica hubo una contradicción entre el decreto presidencial y la resolución del alcalde le hago esta pregunta porque claro ayer inclusive hubo autoridades del gobierno como el vicepresidente Otto Sonnenholzner que señalaba que los gobiernos locales deben coordinar necesariamente con el gobierno nacional la adopción de medidas y aparentemente uno entiende leyendo entre líneas el alcalde no cumplió con este espacio de informar o de consensuar con el gobierno las medidas que se aplicaron para Quito en igual sentido se había pronunciado más temprano el secretario de gabinete Juan Sebastián Roldán le insisto hay una contradicción entre los dos instrumentos el estado de excepción del presidente y la resolución del alcalde yo no creo que son contradicciones yo creo que son complementos a ver hay un COE nacional el COE nacional es el vocero oficial es quien rige digamos todas las restricciones en todo el país sin embargo una de esas restricciones fue que hoy no circula el pico y placa impar impar se dieron varias medidas del toque de queda en el estado de excepción en fin lo que el señor alcalde realizó fue un complemento a estas medidas dado a que el presidente del COE nacional que en este caso es el vicepresidente Sonel Hosner que las capacidades las competencias y también la posibilidad de que puedan gestionar estos estos decretos estas resoluciones era entonces obviamente utilizando esto que mencionaron en el COE nacional de la posibilidad de que los GATS también podían generar restricciones en base a su territorio y en base a sus competencias el señor alcalde dispuso que la movilidad iba a estar restringida que el espacio público o el control del espacio público iba a ser más intenso porque yo creo que debemos aquí estar claros el el índice y el crecimiento la propagación del del virus ha sido extremadamente agresivo hace algunas horas atrás teníamos 58 casos de repente al otro día subió a 111 hoy a las a las horas de esto subió a 120 ahora ya sabremos en la actualización a cuántos ha subido entonces la verdad no sé qué estamos esperando para que todos generemos conciencia la escalabilidad de este virus es muy agresiva y mientras más restricciones como le comentaba en el inicio puede ser un poco molestoso pero son absolutamente necesarias debemos todos colaborar para poder contener como decía un tweet hoy de señor alcalde la la economía podemos luego juntos analizarla y apoyarnos pero la salud no la salud no 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 se negocia ahí es donde nosotros estamos como municipio unidos y convencidos de que las restricciones deben ser muy estrictas acá por ejemplo tengo un mensaje que me acaba de escribir al twitter Agustín Murillo le he trazado esta inquietud a nuestro invitado el secretario de seguridad del municipio dice por dónde pasan los buses que van a habilitar para los médicos y personas que cuidan porque esto también se mencionó y esto ha generado confusión hay restricción en el transporte público de pasajeros pero se anunció excepciones para el traslado de los médicos o de las personas que necesitan ir a otro sitio para poder cuidar adultos mayores sobre esto qué respuesta le podemos dar al oyente señor secretario a ver vamos a estar en estación central en los chillos reino de quito occidental san cristo oriental tras latinos tumbajo tras latinos vamos a tener una dos tres cuatro cinco líneas para que todos los médicos enfermeros en fin todo el el grupo de personas que apoyan y que están constantemente en hospitales en clínicas van a tener ellos de manera gratuita el servicio de transporte en seis horarios desde las seis de la mañana hasta las siete de la mañana que son seis seis y media siete y en la tarde desde las cinco hasta las seis de la tarde con esto también vamos nosotros a apoyar esto es un esfuerzo loable que está haciendo el municipio de Quito disponer unidades de transporte para que puedan transportarse inclusive las personas que apoyan socialmente o que trabajan con adultos mayores correcto recapitulemos señor secretario el tema que evidentemente sigue generando confusión yo creo que hay que insistir en explicar a nuestros televidentes a nuestros oyentes sobre la restricción para la circulación hoy estamos miércoles se supone de acuerdo a la decisión que lunes miércoles viernes y domingo no pueden circular los vehículos que terminan con placas pares dos cuatro seis ocho y cero los martes jueves y sábados no podrán circular los vehículos cuyas placas terminan en número impar uno tres cinco siete y nueve pero claro la resolución dice que la restricción es de cero a veinticuatro horas y esto ha generado confusión recapitulemos un poquito el tema de la restricción el señor secretario ya es importante que la ciudadanía conozca las placas pares impares son para únicamente los vehículos que están autorizados exacto que quiere decir vehículos de la policía vehículos militares todo lo que es la los vehículos de seguridad son los que tienen la posibilidad de circular todos los vehículos de emergencia también ambulancias y vehículos que están diseñados para controlar patrullar sobre emergencias también lo están todos los que tienen salvoconducto han utilizado salvoconducto sobre todo las grandes empresas de distribución de alimentos de primera necesidad farmacias también están con salvoconducto y todas las empresas que han aplicado a este salvoconducto que son servicios de primera necesidad o temas de emergencia o temas de salud o temas de medicinas esos son los que pueden circular taxis van a ser los únicos medios de transporte que van a estar en todo el distrito metropolitano también rigiéndose al pico y placa par e impar entonces no generemos esta información que es equivocada no todos los carros pueden salir deben constar un salvoconducto de lo contrario no serviría de nada las medidas que estamos realizando justamente para prevenir la propagación es es increíble como es tan difícil comentar o comunicar sobre estas restricciones en un momento tan crítico de la expansión del virus entonces es por eso que las medidas drásticas en la capital han sido de esta manera porque lo que queremos es evitar el contagio y la aglomeración de personas el día lunes que hubo libertad de pico y placa que fue lo que sucedió cientos de miles de personas en las calles en los parques y todo lo demás entonces dado a que no estamos generando conciencia se generan restricciones más estrictas para poder contener en esta primera semana que es la más complicada usted ha hecho la precisión que se requería efectivamente que obviamente esta digamos esta restricción con los números de placas tiene que ver justamente con quienes excepcionalmente pueden circular no es que la gente puede circular dependiendo de su placa no no esa es una aclaración totalmente pertinente para abundar justamente en el detalle con nuestro público hay algún tipo de control sobre o va a haber algún tipo de control sobre por ejemplo las carreras de taxis hay una serie de denuncias de que están cobrando precios por encima de lo que le marca el taxímetro las plataformas digitales igualmente se han excedido ¿qué referencias tiene usted señor secretario? así es el secretario de movilidad la agencia metropolitana de tránsito están realizando controles constantes si también recibimos estas denuncias lo cual me parece lamentable lamentable que la gente quiera abusar de la situación ganar ventaja de momentos tan difíciles para todos la ciudadanía está viviendo digamos un gran shock con todas estas restricciones y más aún con el abuso de algunas personas que están cobrando carreras un costo excesivo sin medir las consecuencias vamos a seguir con estos controles hemos pedido a la ciudadanía que denuncie tanto a las páginas o redes de la AMT y también de la Secretaría de Movilidad que tome fotografía de la placa del vehículo y nos envíe a las redes para a través del Twitter Facebook Instagram todas las redes sociales o las páginas web o llamadas directas nosotros podamos tomar cartas sobre el asunto y sancionar a estos creo que lo perdimos perdimos a señal con el secretario lo tenemos ahí lo tenemos ahí nuevamente nos escucha señor secretario sí allá correcto lo habíamos perdido unos segundos a ver rapidito para ir cerrando sé que usted también tiene que tiene que salir a sus actividades obviamente en estos días de emergencia pero insistamos en algo porque es una pregunta recurrente de los oyentes nos piden que le insistamos en preguntar en los casos que los ciudadanos dice un oyente necesitamos salir a realizar compras en el supermercado en el mercado como debemos proceder y si vamos a tener inconvenientes dice el oyente recapitulemos esa explicación por favor tenga la bondad si a través de taxis pueden realizarlo hay hay otra llamada así veo entonces aplicaciones como tipty globo en fin hay algún sinnúmero de aplicación alguien alguien le está llamando a nuestro invitado le está llamando sí sí son cosas que pasan las aplicaciones son tantísimas del taxi también escojan una persona esto también parte muchísimo del criterio de la persona que quiera apoyar y sumarse a este control correcto cierre esta entrevista sé que tiene otras entrevistas y también otras actividades señor secretario gracias por el tiempo y por la gentileza muy amable gracias a Juan Pablo Urbano secretario de seguridad y gobernabilidad del municipio metropolitano de Quito bueno escuchamos la mayor parte de la entrevista lamentablemente al final ya hubo pues algunas llamadas que le estaban entrando y claro eso no nos generó limpieza en la transmisión pero creo que nos quedamos con esa explicación clarísimo clarísimo no cometamos errores cuidado a ver la gente puede ir hasta una hasta una tienda puede ir hasta un supermercado puede hacerlo hay que respetar por ejemplo el tema de la restricción por ejemplo quienes tienen salvoconductos esto ayer generó una serie de confusiones digo le escuchamos al comandante de policía con una explicación y obviamente en el trabajo de campo los agentes metropolitanos decían otra cosa pero de lo que tengo conocimiento de lo que he entendido y ojalá que no esté equivocado el salvoconducto le permite a ese sector que tiene la excepción establecida tanto en el decreto presidencial cuanto en la resolución del alcalde metropolitano de Quito para circular específicamente para esa actividad para eso sirve el salvoconducto pero el salvoconducto no significa que en los días en los cuales no puede circular dependiendo de la placa del vehículo el vehículo puede justamente salir a las calles o sea hay una diferencia entre lo uno y lo otro una diferencia entre lo uno y lo otro el salvoconducto además es personal no es para el vehículo es para la persona y le va a permitir circular dependiendo de su actividad por eso hay excepciones establecidas justamente en la normativa jurídica tanto en el decreto del estado de excepción cuanto en la resolución del alcalde metropolitano de Quito también había escrito David Yepes querido amigo quien labora en la plataforma financiera gubernamental y me dice por ejemplo que allí no se han suspendido las actividades yo quisiera entender y esto va en consonancia creo yo con la denuncia que recibí en el curso de esta jornada y que tiene que ver con el poco sentido común para hacer que la gente vaya a trabajar la plataforma financiera gubernamental que tenemos aquí sobre la avenida Amazonas es un sitio de mucha confluencia de gente empezando por los propios servidores públicos y nos dice David que allí por ejemplo no se ha establecido ningún tipo de turnos y mucho menos es decir vamos a analizar un poquito ese tipo de cosas porque de nada sirve que el resto de ciudadanos nos confinen en los hogares y resulta que los empleados públicos les obliguen a ir a las oficinas a trabajar sin ningún beneficio de inventario este tipo de cosas hay que analizarlas con un poquito más de cabeza fría sin duda vamos a seguir informando siete con ocho en la mañana pausa en la primera hora ahora escucha majestad fm ahora escucha majestad fm en el canal 3 de tv net majestad fm majestad fm con todos sus programas locutores y djs están las 24 horas contigo en el canal 3 de tv net majestad fm la soberana del aire ahora en el canal 3 de tv net ahora escucha majestad fm 1,2,3 ahora escucha majestad fm en el canal 3 de tv net majestad fm majestad fm con todos sus programas locutores y djs están las 24 horas contigo en el canal 3 de tv net majestad fm la soberana del aire ahora en el canal 3 de tv net el siguiente segmento tiene contenido o opinión la entrevista en a primera hora analizamos los hechos del momento junto a su protagonista muy bien 7 con 10 en la mañana actualizamos información empiezo con un pedido que nos hacía un oyente en la transmisión del facebook live el tema de las operaciones en el aeropuerto mariscal sucre de quito el último reporte del aeropuerto generado por quiport que es la concesionaria de la terminal mariscal sucre en la zona de tababela al nororiente de la capital el último reporte se cerró a las 19 horas de ayer para este miércoles 18 están únicamente confirmados los vuelos el de KLM que es el vuelo que conecta Amsterdam a ver que sale perdón es el vuelo que sale de quito Amsterdam solamente salida porque ingreso no existe no hay el aeropuerto está cerrado para los vuelos internacionales y está totalmente restringido para operaciones domésticas y eso es a nivel nacional pero obviamente para las salidas a las 17 horas con 30 minutos está confirmada la salida del vuelo de KLM con destino Amsterdam el día de hoy y está confirmada la salida a las 18 horas con 55 minutos del vuelo de Iberia a Madrid son vuelos directos entiendo de quito a Amsterdam Holanda y de quito a Madrid España están cancelados los vuelos de Copa que iba para Panamá de Avianca para Bogotá otro de Avianca para Bogotá y uno de Latam de Latam a Lima esos están cancelados y uno de Elfranc que no opera el día de hoy así que esa es la actualización de lo que tenemos a nivel de operaciones de salida en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito actualizamos igualmente la información asociada porque tenemos y esto va a ser materia le pido a nuestro siguiente entrevistado que le ponga atención a esta información porque nos acaba de llegar el último reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos este reporte es un corte a las 5 de la mañana de hoy acaba de ser difundido es noticia muy fresca que se ha generado casos positivos confirmados 155 ayer cerramos con 111 hoy estamos iniciando el día con 155 casos habrá que ver si eso digamos estaba siendo parte de la previsión porque aquí me decían yo pensaba que se iba a incrementar mucho más bueno eso le vamos a preguntar a Fernando Cornejo que ya nos está escuchando 155 casos positivos confirmados aquí por ejemplo hay una diferenciación del formato presentado por el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos ya no ponen personas con vigilancia o cerco epidemiológico sino que ponen casos con sospecha nos dicen casos con sospecha 235 casos descartados gracias a Dios 278 155 casos positivos confirmados 235 casos con sospecha 278 casos descartados 139 de esos 155 139 se mantienen estables en aislamiento domiciliario 9 hospitalizados estables 5 hospitalizados con pronóstico reservado y claro las dos personas que fallecieron vamos a ver el mapa que da cuenta que la provincia del Guayas ayer tenía 81 hoy tiene 119 casos lo de Guayas realmente es muy complejo 78 casos en Guayaquil 7 en Daule 9 en Durán 1 en Empalme 1 en Milagro 23 en San Borondón San Borondón a seguir tenía 10 hoy incrementado a 23 lo de Guayaquil y San Borondón realmente es muy complejo en la provincia en la provincia de Los Ríos se mantienen con 10 casos 9 en Babaoy 1 en Urdaneta en Pichincha 8 los 8 en Quito en Manaví se incrementaron a 8 casos 7 en Manta 1 en el Cantón Jipijapa ojo con eso tenemos los 5 casos que ya los reportamos ayer en Cuenca provincia de Azuay tenemos un caso en Lago Agrio un caso en Morona Santiago en Guaraquiza un caso en El Oro en la ciudad de Machala y en este momento el reporte ya da cuenta de los dos primeros casos en la provincia de Bolívar por primera vez Bolívar aparece en el mapa dos casos en Bolívar en la capital de esta provincia en Guaranda entonces tenemos Guayas Los Ríos Pichincha Azuay Manaví El Oro Morona Santiago Sucumbíos y Bolívar Teníamos ayer casos en Santa Elena y veo que ya no aparece esto me imagino yo que tiene que ver con los casos descartados ya no aparece el reporte del caso de Santa Elena según insisto esta es la información oficial ayer había casos en Santa Elena hoy en el mapa ya no nos reportan ya no nos generan ese reporte en el caso de Santa Elena bueno valoremos esta información Fernando Cornejo tiene la gentileza de acompañarnos ahora mismo por la vía de la videollamada del Skype el doctor Fernando Cornejo que es un especialista en estas materias académico docente universitario ex viceministro de gobernanza y vigilancia de la salud como le va doctor bienvenido buenos días buenos días con todos y todas las oyentes de majestad un gusto escucharle Fabricio pues y a las órdenes con toda la información que se pueda prestar sobre todo desde mi área de experticia que es la salud mental pero bueno también hemos tenido experiencia al pasar por la autoridad sanitaria claro en cuanto a las cifras que usted está mencionando pues evidentemente es lo esperable no se puede hacer un modelo de predicción que nos diga si vamos a tener un número mayor o menor de casos en tan pocas horas desde el último reporte con respecto a lo que informó ayer en la tarde la ministra de salud sin embargo lo que si estamos claros es que el número de casos se va a ir incrementando a pesar de las medidas de contención existentes ¿por qué? porque los contactos ya existen es decir se espera que en estas próximas dos semanas a pesar de las medidas se incrementen los casos lo que hay que hacer es que los casos se incrementen con la menor rapidez posible y que las medidas de contención sirvan ¿para qué? para que los servicios de salud no se saturen es decir mientras menos casos menos saturación de los servicios de salud porque menos casos menos pacientes hospitalizados leves y menos pacientes hospitalizados graves estas cifras quisiera que recapitule aquello estas cifras que acabo de dar lectura que son cifras oficiales si ayer hubo 111 casos y hoy tenemos 155 ¿está dentro de lo normal entre comillas para este tipo de situaciones doctor? podría ser lo esperado mire esto requiere de una modelización matemática un poco más minuciosa pero estaría dentro de lo esperado la rueda de prensa de la ministra de salud fue ayer en la tarde cuando hablaba de los 111 casos ahora han pasado apenas unas menos de 24 horas es decir han subido los casos el tiempo demora en procesamiento de las pruebas el tiempo de transporte es decir es algo que podríamos estar esperando creo que es importante una cosa el tema del contagio de los casos hora por hora no es algo que beneficia significativamente a los procesos de salud pública o a la población creo que un reporte diario es importante escuchar estos datos de la autoridad sanitaria nos permite a quienes están haciendo epidemiología y a quienes de una u otra manera estamos haciendo el seguimiento de los procesos tener una data clara de principalmente en donde tomar las medidas el dato es importante sobre todo de cómo está el tema diseminando por las provincias cuántos casos nuevos aparecen de ellos lo importante y estoy seguro que la autoridad sanitaria lo conoce es cuántos de los que van apareciendo en las provincias son importados es decir vienen desde afuera o tuvieron contacto con algunos de los casos primarios y cuántos empiezan a ser autóctonos y ese es el dato que nos debería empezar a preocupar si es que hay algún caso principalmente en las provincias que no sean guayas que sea autóctono porque ayer con las declaraciones que escuchábamos de la ministra cuando ya hay casos comunitarios las medidas de contención tienen que ser más radicales ayer la ministra de salud esto lo recogió diario el universo Catalina Andramuño ayer reconoció que podríamos concluir palabras de la ministra que existe transmisión ahora comunitaria por coronavirus en un primer momento usted recordará se habló de que estaba circunscrita la enfermedad a la paciente cero y al entorno de la paciente cero que es la persona ya fallecida que vino desde España acá al Ecuador sobre eso se generó un cerco epidemiológico y en un primer momento se señaló que todos los casos estaban justamente asociados a esta persona hoy se habla y la ministra lo reconoce así se podría concluir que existe una transmisión comunitaria ¿qué significa eso en términos más digeribles doctor Fernando Cornejo? cuando se habla de una transmisión comunitaria esto quiere decir básicamente que el virus está ya circulando y que no necesariamente todos los casos son importados ¿sí? como decía hace un momento esto implica que las medidas de contención que han tomado las autoridades y que han tomado algunos municipios con mayor radicalidad son importantes porque el virus ya está en el medio el virus ya está en el ambiente nosotros tenemos que tomar siempre como certeras las aseveraciones de las autoridades de salud y más allá de cualquier posición política que tengamos aquí quien tiene la voz cantante es la ministra Andra Muño y si ella mencionó como se le escuchó en la rueda de prensa en la cita del diario que hay transmisión comunitaria sobre todo en Guayas esto quiere decir que ahí hay un foco importante donde se deberán tomar medidas pues bastante radicales para evitar que el contagio sea mucho mayor y mucho más rápido correcto ¿cómo ve usted las acciones en materia del funcionamiento del sistema de salud pública a partir de la declaratoria del estado de excepción a ver voy un poco más atrás la declaratoria de emergencia sanitaria luego la declaratoria del estado de excepción el toque de queda y la resolución todavía más restringida de mayor restricción generada en la resolución del alcalde de Quito yo creo que a ver tenemos un sistema de salud que estaba bastante bien en cuanto a infraestructura aquí hay aproximados pero más o menos hay el número de camas suficientes de terapia intensiva siempre y cuando a los pacientes se agraven siempre y cuando esto no torne tintes como los tintes de Italia que fueron desastrosos ¿no es cierto? creo también que las medidas precoces de suspensión de actividades permiten que se contenga esta cantidad de transmisión sobre todo a pacientes que son pacientes vulnerables como los de la tercera edad y aquí se requiere algo fundamental que es la corresponsabilidad de los ciudadanos y ciudadanas lo que veíamos el domingo en redes sociales y reportes de la prensa de la gente en los parques de la gente pues recorriendo o como que fuese un feriado o cualquiera esto pues no tiene ningún sentido por lo tanto también la medida tomada por el por el alcalde de la ciudad de Quito que ha sido bastante radical es fundamental que solo podamos circular todos aquellos quienes tenemos de salvoconducto por ejemplo para actividades médicas o por situaciones puntuales como como se las pues delimita en la normativa en este momento cuando vemos que el número de casos se está incrementando es importante que de acuerdo a la ubicación geográfica en donde van apareciendo casos se vayan tomando las medidas y que sean cada vez más restrictivas para evitar que exista mayor cantidad de contagio de pronto en algún momento dado tendrá que plantearse una restricción de circulación interprovincial de manera más estricta hablemos un poquito sobre el mapa que di lectura doctor está claro digo usted es el especialista yo apenas periodista pero a mí me da la impresión digo que que Guayas es el epicentro Guayas y particularmente Guayaquil y San Borondón terminan siendo esos los epicentros de el coronavirus COVID-19 en Guayas hay 119 casos pero en Guayaquil se concentra el mayor número 78 y en San Borondón 23 y después de Guayas que tiene 119 aparece recién la provincia de los ríos con 10 con 10 casos 9 en Babaoyo y uno en Urdaneta ¿cómo podríamos evaluar justamente lo que pasa en Guayas? a ver no debemos empezar a hipotetizar pero hay varios temas el número de pobladores que hay en Guayas en Guayas está concentrada junto con Pichincha la mayor cantidad de población recordemos que el virus ingresó por espacios aeropuertos o puerto marítimo ¿no es cierto? Guayas tiene los dos tipos de entrada adicionalmente a ello pensemos que de ahí surgieron la mayor cantidad de contactos el primer contacto tuvo contacto en la provincia de los ríos además entonces es esperable que haya un número importante en los ríos y que esos casos sean derivados del primer contacto por tanto pues es esperable que en las provincias con mayor cantidad de población pues sobre todo en este caso Guayas encontremos la mayor cantidad de casos y lo que sí sería deseable es que en Guayas también las medidas en cuanto a circulación en cuanto a pues además de provisión de servicios de salud e infraestructura se localicen de mejor manera recordemos además que la mayor por el número de pruebas que ya mencionaba ayer en la tarde me refiero la ministra de salud que se han corrido en el país que son 496 ahora podría ser un poco más con los datos que usted ha dado recordemos que en los sitios donde se estaban tomando muestras procesando que es el Instituto Nacional de Salud Pública e Investigación INSPI en la provincia de la sede pues en la ciudad de Guayaquil y también se estaban procesando en Quito entonces también es probable que haya mayor acceso a las pruebas ya que hay un tema fundamental debe existir un mayor acceso a las pruebas eso lo han pedido los laboratorios de clínicos privados y he visto pues que hay ya autorizaciones para que los laboratorios clínicos puedan hacerlo con un tarifario y esperaremos más bien que esto se agilite para que haya mayor acceso a las pruebas hay evidencia de que en los países donde hay más toma de pruebas hay más diagnóstico precoz y que el diagnóstico precoz podría y tengo que ser enfático en este podría podría haber pues de una mayor mayores medidas de aislamiento y menor contagio y por qué le digo podría en este infinitivo por una cosa básica todos los países están aprendiendo aquí no se trata solamente de que el ecuador está aprendiendo a tomar medidas ante algo que es completamente nuevo en general los países están tomando medidas en base a otras experiencias anteriores y todo depende también de la madurez de los sistemas aquí tengo un par de preguntas estamos dialogando con Fernando Cornejo especialista médico académico ex viceministro de vigilancia y gobernanza de la salud que está conversando aquí en a primera hora mi compañera mi colega Silradra Zaviña que está en cambio cumpliendo su aislamiento domiciliario pero estamos conectados con ella también por el Skype me pide que le pregunte al doctor Cornejo cómo funciona la curva en virus como el COVID-19 sus picos y sus bajas y dice ¿en cuánto tiempo se podría retornar a la normalidad si analizamos lo que pasó en China lo que está pasando en Italia lo de España digamos para este tipo de situaciones y por experiencias anteriores cómo funciona esta curva doctor Cornejo bueno básicamente las experiencias anteriores con otro tipo de virus no son tan útiles aquí hay que utilizar las experiencias que se han leído en los diferentes artículos académicos con respecto al propio COVID entonces lo que podemos decir es que estas medidas entre 14 y 21 días de aislamiento pueden ser útiles pero sobre todo que es la famosa curva que se ha mencionado hasta en hashtags de Twitter etcétera lo que sirve es principalmente para evitar saturación del sistema de salud ¿sí? y a qué me refiero con saturación recordemos que la mayoría de casos como hemos visto en los propios reportes del Ministerio de Salud que habla de 19 casos 159 casos perdón aislamiento domiciliario la mayoría de ellos son casos leves que no necesariamente necesitan hospitalización y nueve casos apenas están hospitalizados con síntomas graves según el dato que usted mismo reportó Fabricio hace unos minutos entonces ¿de qué nos sirve esta curva? decir perfecto si generamos este aislamiento de la mayor cantidad de población durante los días que se presume que el virus no contagia perdón contagia evitamos que haya más contactos y el aplanamiento de la curva al que tanto se refiere pues de los medios y las redes sociales quiere decir que lo que se aplanan son los casos el número de casos y por lo tanto el número de casos graves es que tienen que llegar al sistema de salud a los servicios de terapia intensiva y esto implica menos pacientes graves menos pacientes complicados y también que el sistema de salud esté menos saturado lo que hay que buscar es la menor saturación porque caso contrario si va a pasar lo que pasa actualmente en Italia en Italia hubo una cantidad de contactos los chicos salieron muy pronto estos chicos no fueron no se quedaron en casa la gente estaba en plazas en casas como pues en inicio pudo haber estado pasando acá por suerte tuvimos medidas radicales a tiempo y ellos si fueron contagio lo cual generaron que los grupos vulnerables se vuelvan a tornar contagiados y el sistema de salud se tornó se tornó pues insuficiente para contener todos los casos Fernando Cordejo nos decía al inicio de este diálogo claro apelamos a su experiencia por su paso como viceministro pero su especialización es la salud mental y en ese contexto me piden que le pregunte ¿cómo mantener la cordura? para enfrentar esta situación a quienes obviamente nos piden que nos queremos en la casa que somos la mayoría ecuatorianos hay que quedarse en la casa no todo el mundo digo esta para nosotros para todos nosotros es una experiencia totalmente nueva y habrá gente que no está acostumbrada habrá gente que entra en algún tipo inclusive de desesperación no sé si yo estoy exagerando al decir esto pero ahí apelo un poquito al conocimiento de salud mental de nuestro invitado doctor ok bueno es donde me siento más cómodo porque es mi área de experticia siempre siempre pelea que el tema epidemiología en este caso sean los epidemiólogos los que hablen pero bueno obviamente estuvimos largo tiempo en el sistema de salud trabajando y colaborando pero aquí esto es muy importante Fabricio el tema de cómo nos mantenemos sin ansiedad quiero empezar con un concepto básico que es el concepto de estrés todos nos estresamos todos los días de estrés desde alguna situación adaptativa fisiológica ante algo que nos ataca que puede ser bueno o malo si mañana le dicen Fabricio se ganó la lotería 3 millones de dólares usted tiene un estrés que puede ser positivo si es que sabe cómo adaptarse el problema es que estamos ante una situación de estrés que no necesariamente es positivo con muchísima incertidumbre entonces lo primero que hay que generar y ganar es en certezas la primera certeza que tenemos que tener es buscar las fuentes oficiales de información y las fuentes oficiales de información en este caso insisto son el ministerio de salud pública la organización mundial de la salud que apoya los autoridades sanitarios nacionales y los medios de comunicación que toman los datos del ministerio de salud pública no tenemos que andar buscando otras fuentes en este mundo probablemente sea la primera pandemia hiper digital en la que vivimos en donde nos llegan pues 10 20 whatsapps audios videos etcétera de lo que pasa casi en tiempo real a través de las diversas redes sociales y también las fake news estos audios alarmistas ayer por ejemplo circuló una cosa que supuestamente en la noche unos helicópteros iban a rociar las ciudades con no sé qué líquido y obviamente eso fue desmentido porque era una locura pero hay gente que lo cree tipo película eso no la vi para reírme un poco no fue una cosa de locos pero hay gente que la cree y justamente el llamado es a no sentarse a buscar este tipo de información yo sé que podemos estar en la casa a veces un poco aburridos si se quiere pero el sentarse a ver cómo llega cada minuto el incremento de casos en Quito en Guayaquil en el mundo y sabiendo además que uno no puede hacer nada más que lo que le corresponde que es cumplir su rol como ciudadano puede generar muchísima ansiedad aquí hay otras cosas que hacer que es uno cumplir su rol como ciudadano y dos diversificar las acciones que uno tiene dentro de su casa y aquí entro a cómo tener conductas saludables cuando estoy haciendo algo que no estoy acostumbrado que es estar encerrado en primer lugar vamos en casa siempre hay pendientes y es lo último que hacemos a veces no nos gusta que va desde cambiar un foco poner un clavo hasta cualquier situación que parecería ser que es nimia pero en estos momentos puede tornarse importante cuando yo estoy pues encerrado en la casa y además no puedo salir ni siquiera a la esquina ¿no es cierto? en segundo lugar es momento de recuperar las acciones de familia en el grupo comunitario con el que estoy viviendo y conviviendo los niños son los primeros afectados porque ellos están acostumbrados a jugar a tocarse a tener una relación más afectiva con sus padres en las escuelas y están casi una semana o van a cumplir una semana en dos días de estar ahí cerrados entonces a los niños hay que primero contarles la verdad ellos comprenden claramente que es lo que está ocurriendo y a partir de ello pues darles más actividades lúdicas que hagan los deberes que están mandando los colegios por las plataformas digitales hacerles salir a dar un pequeño paseo sobre todo si vivimos en conjunto siempre guardando la distancia u organizándonos con los vecinos que de eso sirve el chat a ver vecinos vamos a salir nosotros la casa 1 de 8 a 8 y cuarto la casa 3 salga de 8 y cuarto 8 y 20 que de eso sirvan los chats no para estar propagando rumores y por otro lado recuperar los hábitos que no los tenemos por estar colgadotes de celular juegos de mesa la lectura hay un montón de libros ahí que están botados en las casas que es momento sacamos un poquito el polvo y empezamos a leer fíjense son cosas pequeñitas pero que nos ayudan a hacer cosas cocinar en conjunto miren aquí evitamos de una vez este tema machista de que solo cocina una persona en la casa sino que todos nos asignamos tareas responsabilidades y metas y esto baja muchísimo porque esto como vemos va a tardar un par de semanas en volver a la normalidad claro acá el colega y amigo Néstor Aguilera justamente en este contexto me decía cómo abordar en cuanto a salud mental desde el hogar y el desconocimiento personal el encierro o las noticias permanentes de que el coronavirus avanza por el mundo y cada vez está más cerca de nosotros y la llegada de noticias cada vez peores sobre los efectos que tendrá sobre el mundo y sobre el Ecuador en los siguientes meses y cómo eso impacta en la salud mental me queda claro lo que tenemos que hacer y que nos ha recomendado Fernando Cornejo usted tranquilo en la casa me imagino doctor con eso cierro bueno hay que tener tengo salvoconducto y en mi caso como médico tengo como médico psiquiatra en ejercicio tengo pacientes crónicos entonces estoy dividiéndome entre la telemedicina tratando de hacer sobre todo los pacientes ya crónicos que hago control por videoconferencia pero hay emergencias entonces ahí toca con el salvoconducto que dice la norma el título de médico registrado tratar de moverse lo menos posible porque pues hay emergencias también en psiquiatría y que y que no pueden esperar pero en la medida de lo posible a todos los pacientes pues que que se les puede controlar el mecanismo de la telemedicina es muy utilizado en el mundo está regulado en el país está muy bien regulado y pues se puede hacer consultas psiquiátricas sobre todo pues vía vía skype como ahorita u otras plataformas correcto doctor muchas gracias valoro mucho su aporte y su gentileza de habernos tenido en esta mañana buenos días gracias a todos ustedes buenos días y sobre todo a mantener la calma a la salud mental la construimos día a día así que esa construcción se la hace informándonos bien se la hace escuchando a los expertos y se la hace convirtiéndonos en sobre todo propagadores de tranquilidad sobre aunque hayan aunque haya aunque haya muchos saludos muchas gracias gracias a la aporte de fernando cordejo ex viceministro de gobernanza y vigilancia de la salud especialista en salud mental académico docente universitario conversando aquí en la primera hora quédese con esas recomendaciones que nos ha señalado por ejemplo aquí el amigo cristian romero me decía que justamente por el tema psicológico porque a mucha gente le puede afectar el encierro y fernando cordejo ha hecho recomendaciones para generar actividades en el hogar decía pues cristian romero estamos activando el plan de voluntariado virtual frente al covid diecinueve en el ecuador nos dice por eso ayer virtualmente se reunieron varias organizaciones y desde el cabildo cívico se lanzó una convocatoria y está abierta la misma allí por ejemplo aparece en fundación Cecilia Reba de Neira diálogo diverso fundación resilientes ecuador fundación voluntar fundación telefónica proyectos sociales sociedad civil en general para activarse e implementar el plan voluntariado virtual frente al covid diecinueve en el ecuador miren ustedes qué importante que es justamente aprovechar estos momentos para evidentemente tratar de no perder la calma en el hogar digo hay gente que voy a comentarles algo voy a hacer infidente con ustedes en chiquis entre ustedes y nosotros ayer mi hija me decía estoy muy aburrida y seguramente a muchos de ustedes debe haberles pasado eso con sus hijos o ustedes mismos o sea busquemos actividades y pongámosle un freno a las fake news con esto voy cerrando esta parte ayer me llegó una de locos que fue desmentida además ayer por el ministerio de gobierno y que nosotros también replicamos el desmentido decía ayer esta noche a partir de las 11 pm nadie podrá estar en la calle cerrar puertas y ventanas cinco helicópteros de la fuerza aérea pulverizarán desinfectante como parte del protocolo para erradicar el coronavirus difundir no le hagan caso a ese tipo de noticias no le hagan caso discriminemos la información rijámonos a los canales oficiales y también a lo que a lo que nosotros desde los medios serios y responsables procuramos difundir 7 de la mañana 36 minutos esto es a primera hora por majestad FM Fabricio Vela está en a primera hora para enviar saludos a esas personas ejemplares dueñas de panaderías que tienen que abrir pastelerías papelerías bazares cibers despensas que tienen que abrir tiendas de barrio que pensaron en dar lo mejor de lo mejor de lo suyo a la gente de su barrio y decidieron convertir su negocio en un banco del barrio grandes emprendedores de negocios pequeños que logran ganarse el corazón de su gente porque la llevan allí en su corazón banco del barrio en el corazón de tu barrio un producto del banco Guayaquil ahora escucha majestad FM 1, 2, 3 ahora escucha majestad FM en el canal 3 de TVNet majestad FM majestad FM con todos sus programas locutores y DJs están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet majestad FM la soberana del aire ahora en el canal 3 de TVNet ¡Gracias! 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 La Casa Blanca ¡Gracias! 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 Muy bien, 7 con 43 reiteramos póngale freno a las fake news no crea todo lo que le llega al whatsapp memes audios videos editados póngale mucho freno a aquello ríjase a la información oficial ese no es un tema de que si me gusta o no me gusta el gobierno si me cae bien o no me cae bien el alcalde de mi ciudad no, no, no no se trata de eso ese es un momento en que hay que apoyar las decisiones oficiales amigos hay que apoyar las decisiones oficiales es un tema de nosotros de nuestro bienestar del bienestar de nuestro entorno del bienestar de la república así que póngale freno y claro infórmese a través de este espacio de noticias obviamente todos nuestros contenidos y otros que se generan a lo largo del día los pueden revisar en la cuenta twitter arroba primera plana eq arroba primera plana eq así que ahí tienen ustedes diversas posibilidades para que justamente se puedan informar evidentemente y puedan tener detalles de lo que está pasando aquí en el ecuador ya la tenemos ok vamos a generar ahora mismo un contacto con Italia y le vamos a preguntar donde resides un contacto con Italia ahí está doña Laura Giraldo ella es ecuatoriana residente justamente allá en el país de la bota en Europa que ahora mismo reporta el mayor número de casos emergentes de coronavirus covid-19 doña Laura bienvenida buenos días le saluda Fabricio Vela desde el informativo a primera hora de Radio Majestad en Quito Ecuador me escucha doña Laura a ver está bien conectado ahí le escucho ahí le escucho sí ahora sí yo escucho escucho muy bien sí muy buenos días sí justamente estamos seguimos en la cuarentena ya de tres semanas las cosas no no tienen una evolución favorable en el sentido de que las los contagios siguen las muertes continúan yo estoy justamente en la línea de fuego en el comune uno de los comunes más infectados en la provincia de Bérgamo esto digamos ubiquemos geográficamente donde queda Bérgamo yo de Bérgamo solamente tengo idea de un equipo de fútbol que es el Atalanta así que geográficamente ubíquenos por favor y ubique la audiencia bueno Italia está compuesta por 20 regiones una de estas regiones es la Lombardía cuya capital regional es Milano el centro económico de Italia en sí a su vez las regiones se dividen en provincias la región de Lombardía cuenta con 10 provincias entre estas la provincia de Bérgamo a su vez las provincias se subdividen en en comunes que sería algo así como un municipio como 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 se diría ya sí un municipio un cantón yo estoy en uno de estos municipios a 6 kilómetros de la capital de Bérgamo que también se llama Bérgamo Bérgamo ciudad se llama Alzano Lombardo es desde aquí este es un este es un valle un valle algo así como sería ya el valle de los chillos es desde aquí que surge todo el contagio desgraciadamente hacia el resto de la provincia como como comenzó todo es decir hace cuantos días y como como se generó la alerta ahí en la zona de Bérgamo que nos puede comentar acá doña Laura son prácticamente tres semanas cuando se supo del primer contagio aquí en la zona de la Bergamasca nosotros aquí como en mi comune tenemos el hospital que da servicio a los comunes aledaños surge porque llega una persona una o dos con síntomas que no no se sabían que a qué a qué atenerse los médicos hasta hacerle el tampón y saber el el resultado pasó un tiempo prudencial en tanto estas personas que habían llegado al pronto intervento desconociendo que eran infectados al igual que el hospital se se desató la hecatombe desde ahí porque ya estas personas que habitan en el comune de al lado nuestro ya habían hecho un percorso una un habían hecho su vida durante más de 15 días pero ya con la infección encima cuando llegan al hospital era porque ya las condiciones eran verdaderamente dramáticas en este momento están aislados totalmente en la zona doña Laura Giraldo estamos totalmente aislados sí a partir del decreto que hace oficial el aislamiento el decreto se firmó el 9 de marzo pero nosotros ya la población en sí viendo que las cosas no no se presentaban también por sí solos en los comunes pequeños empezamos a tener conciencia y a mantenernos en casa lo que no ha ocurrido con las ciudades grandes es por eso que se dio la necesidad de crear este este decreto y hacerlo oficial correcto usted cómo está digamos desde el punto de vista de la salud pero también psicológico cómo está usted por fortuna mi familia y yo estamos bien hemos acatado como digo son tres semanas toda la familia yo mucho antes sola había hecho ya una especie de encierro por sí misma estamos bien pero sí el equilibrio psicológico en el día se trata de hacer todo lo posible mis hijos estudian online porque todo se mantiene mi esposo igual trabaja en línea pero en la noche particularmente a mí me derrumba porque es en la noche cuando las cifras oficiales se presentan las presentan las autoridades que es a quienes debemos seguir y no son nada alentadoras yo vivo en un pequeño comune de 10.000 personas solo el día de ayer murieron 8 en ese sector en ese sector en mi comune sí en tres semanas hay 62 muertos en una población de 10.000 personas que han dicho las autoridades respecto de la curva la curva siguen creciendo la curva se ha estabilizado la curva está descendiendo que dicen las autoridades italianas esto no lo podemos saber hasta en una semana más las medidas que se han tomado darán sus resultados en una semana más al momento nosotros como región como como provincia desde ayer tenemos la fortuna de que no han aumentado se mantienen el número de infectados que siguen llegando no que se ha parado siguen llegando no han aumentado el número que ya es algo es un poquito de alivio saber que que ese número no no sube que terrible lo que lo que nos cuenta estamos estableciendo un contacto vía videoconferencia con la señora Laura Giraldo quien reside en Italia ella nos comenta que reside justamente en la zona de Bérgamo que efectivamente tiene una gran cantidad de personas afectadas infectadas se han generado fallecidos y obviamente hay este confinamiento paralizada totalmente la zona es decir nadie puede salir a la calle o hay algún tipo de excepción como se están manejando justamente en aquello si existen tres excepciones a nivel nacional porque las disposiciones son a nivel nacional se pueden salir por motivos de salud por trabajo porque todavía existen algunas áreas que se mantienen abiertas y por aprovisionamiento para compras en farmacia en supermercados en supermercados comune tiene abierto un supermercado y las farmacias que sean necesarias pero no se puede salir así por así se debe llevar consigo la autocertificación que es por un motivo válido porque las autoridades que están dentro vigilando las piden las piden inmediatamente y esta autocertificación es lo que permite salir por ejemplo para hacer las compras tiene que salir una persona por familia por núcleo familiar hacer lo más rápido posible con los mascarillas y guantes eso le iba a preguntar y y entrar al supermercado hay una persona que hace entrar dos máximo tres personas a la vez sin que se unan sin que se tope o sea más o menos uno o dos metros de distancia entre el uno y el otro al menos que no 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 se encuentre lo que se trata dentro del supermercado y por ejemplo en el supermercado en el supermercado los los cajeros o los dependientes como como hacen su atención es decir como como empiezan el cobro como distribuyen los productos como lo hacen yo personalmente no no he salido porque yo por organización siempre tengo provistas en casa hasta por 15 días entonces al momento no no he salido no puedo decir o sea pero de lo que sé están con sus mascarillas por lo mismo por el mismo hecho de que entran tres máximo cinco personas a la vez me imagino que lo harán a una distancia prudencial además ahora la gente trata incluso de no ir al supermercado porque dan ellos la posibilidad incluso de hacer las compras online entonces todo el mundo aprovecha esta coyuntura y lo hace que es la mejor forma incluso de evitar cualquier contagio cualquier salida usted doña Laura Giraldo tiene contacto con su familia acá en el Ecuador entiendo usted es oriunda de Manaví en Manaví tenemos mucha audiencia así que le están escuchando le están viendo ahora mismo ha tenido contacto recurrente reiterado con su familia acá sí sí constantemente constantemente todos los días la preocupación obviamente es grande porque como les decía estoy en la línea de juego estoy en la trinchera lo que les recomiendo siempre es que por favor hagan caso hagan caso a las autoridades que aprendan de los errores nuestros si se hubiera tenido un poquito más de sentido cívico la situación no sería tan dramática como la que estamos viviendo al momento ¿cuántos ecuatorianos hay en la zona? no sé si usted tiene esa referencia por ejemplo allí en Bérgamo ¿hay una comunidad ecuatoriana o digamos son muy pocos los compatriotas que residen en ese sector? verdaderamente no tengo el ecuatoriano no reside tantísimo en Bérgamo ellos están más en la parte de Génova y Milano también en Roma porque son ciudades mucho más grandes con más posibilidades de de trabajo correcto ¿usted cuántos años reside en Italia doña Laura Giraldo? son 25 años en febrero cumplí 25 años de estar acá en Italia ¿es el momento más crítico que en lo personal usted ha vivido como experiencia de vida? totalmente hace 25 años que llegué obviamente fue un cambio drástico a nivel cultural a todo nivel una experiencia de vida pero no imaginé jamás jamás de vivir una situación tan intensa como esta de mirar de sentir la tragedia que esta pandemia ha traído justamente aquí en este puesto tan pequeño donde nos conocemos todos y donde cada campanada de la iglesia anunció un muerto ayer ayer solo en mi comune fueron ocho entonces da dolor sí porque yo ya formo parte de 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 esta comunidad y ver que se van en esa forma tan trágica tan sola porque además es una muerte solitaria duele y duele tanto sí créame que no lo puedo imaginar más allá de la emergencia estamos viviendo acá la emergencia no en la magnitud de Italia pero evidentemente se están aplicando los recaudos y las restricciones necesarias acá también en estas decisiones que son inéditas para los ecuatoriados respecto del aislamiento ¿cuántas personas viven con usted? en mi casa somos cinco tres hijos mi esposo y yo ¿cómo está el ánimo de su familia de su esposo y de sus hijos? de fortuna hemos hecho un frente común mis hijos son muy responsables en ese aspecto desde el momento que se supo de la emergencia sin necesidad de advertirles suspendieron cualquier tipo de actividad no salían a las el fin de semana que se sale por ejemplo a recrearse un poco a verse con los amigos no todo absolutamente partido de ellos tengo esa fortuna pero veo que en otras circunstancias los jóvenes son quizá por el momento que viven la rebeldía propia del momento hace que minimicen esta esta tragedia entonces estamos nosotros como padres a imponernos en este momento a imponernos por el bien de ellos por el bien de los otros correcto doña laura le envío un abrazo a la distancia de verdad mucha fuerza mucho ánimo no pierdan la fe esperemos que esto pase y que pase pronto realmente la experiencia de vida que tienen ustedes es tremenda nosotros acá también estamos enfrentando una situación no al nivel de italia no en el plano de la restricción pero en este momento nos ha correspondido acá en el ecuador tomar acciones de aislamiento dispuesto por las autoridades para que lo que pasa en italia no pase también acá en el ecuador un abrazo a la distancia y permítame tomarme el nombre pues de de los manavitas que le están escuchando de su familia entiendo tenemos reportes que le están escuchando en manaví mucha fuerza mucho ánimo y adelante doña laura muy gentil y muy 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 grata de de haber podido compartir con ustedes esta experiencia dolorosa pero al fin al cabo experiencia que sirva a ustedes para no cometer los mismos errores que se cometieron acá todos en casa en cuarentena absoluta solo el núcleo familiar nadie más cuarentena absoluta gracias y buena suerte buena fortuna gracias gracias a laura giraldo compatriota ecuatoriana manavita residente en bérgamo en italia nos ha adelantado como están enfrentando esta situación y miren ustedes quédense con el último mensaje de nuestra entrevistada de doña laura giraldo quédense en la casa o sea ya es está clarísimo clarísimo miren ustedes nos habla desde la experiencia desde lo que ha pasado en italia en donde la situación de la expansión del coronavirus covid-19 se lo tomó muy a la ligera y vean ustedes la cantidad de fallecidos la cantidad de personas que ahora mismo están siendo tratada por el sistema de salud italiano la cantidad de personas en aislamiento los casos que se siguen multiplicando en ese país así que gracias a doña laura giraldo antes del corte a ver rápidamente estoy leyendo una noticia que va a causar polémica va a causar mucha polémica que además caro espinoza me alerta en la transmisión de facebook live la embajada de ecuador en en españa posteo el día de ayer que la empresa iberia tendrá tres últimos vuelos a ecuador la aerolínea tendrá tres vuelos tres últimos vuelos autorizados para ingresar al país exclusivos para ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos con urgencia de viaje hoy 18 será el primer vuelo 18 de marzo quito 20 de marzo guayaquil 21 de marzo quito y piden que se contacten con la aerolínea luego posteo los ecuatorianos que ingresen al país procedentes del exterior deberán someterse a los controles que han dispuesto a las autoridades sanitarias exámenes al llegar y cuarentena domiciliaria este tema evidentemente ha generado mucha polémica y una discusión porque claro hay gente que dice no permitan el ingreso de las aeronaves hay otra gente que dice bueno hay gente que necesita regresar y que no tiene cómo quedarse en otro país hay gente desesperada por aquello tenemos una discusión compleja en ese sentido que es lo más conveniente que ingresen o no aeronaves en este caso viniendo de Madrid tomando en cuenta que en Europa se ha concentrado ahora mismo en España y en Italia la emergencia cuáles son los protocolos que se van a seguir acá en los aeropuertos de Quito y de Guayaquil hay preocupaciones evidentes creo yo que si esta es la decisión las autoridades tienen evidentemente que explicarnos a los ecuatorianos qué medidas de seguridad se van a tomar para garantizar justamente que esos ecuatorianos que vienen desde Europa en estos tres vuelos anunciados por la propia embajada de Ecuador en España puedan evidentemente digo estos pasajeros entrar en cuarentena en este aislamiento no sé si en estas condiciones basta con el aislamiento domiciliario no sé o sea en realidad yo no quiero dar una opinión desde tal vez la parte emocional porque es un tema que habrá que habrá que analizarlo con mucha cabeza fría si es que conviene o no el ingreso de estas aeronaves vamos es complejo por un lado hay gente que necesita regresar porque no tiene cómo quedarse en otro país y tenemos esta complicación de que si ingresan tenemos obviamente estos temores sobre la expansión de la de la pandemia acá en el Ecuador veamos qué nos dicen el día de hoy las autoridades evidentemente y hay otro tema de preocupación antes del corte en el último reporte y nos encantaría que las autoridades nos lo expliquen en el último reporte quería lectura sobre los casos positivos de los 111 pasamos a 155 Guayas que es el epicentro de los casos 119 casos en Guayaquil 78 en San Borondón 23 y los otros se distribuyen en Daule durante el empalme y milagro el tema es que hasta ayer habían tres casos en Salinas provincia de Santelena y hoy ya no aparecen estos casos y varios colegas están preguntando justamente en los chats de periodistas conjuntamente con los directores y comunicadores de varias instituciones públicas qué pasó con los tres casos de Santelena finalmente se los excluyeron se determinaron que no eran casos confirmados o fueron trasladados hasta Guayaquil nos encantaría saber qué pasó con los casos de Santelena porque eso no se precisa en este último documento que ha sido emitido por el gobierno a través del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos es una pregunta pública que la hacemos en este momento a propósito justamente de estas inquietudes generadas por la permítame utilizar el término desaparición del mapa de los supuestos contagiados de la provincia de Santelena voy a la pausa rápidamente ocho de la mañana con cuatro minutos esto es a primera hora no se desconecte de nuestra señal informativa ahora escucha Majestad FM ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet Majestad FM Majestad FM con todos sus programas locutores y DJs están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet Majestad FM la soberana del aire ahora en el canal 3 de TVNet con todos sus programas locutores y DJs están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet Majestad FM la soberana del aire ahora en el canal 3 de TVNet Majestad FM Majestad FM el siguiente segmento tiene contenido o opinión la entrevista en a primera hora analizamos los hechos del momento junto a su protagonista ocho con siete en la mañana me escribe Vanessa Vanessa Lamar a la transmisión del Facebook y dice en Guayaquil San Brondón y Durán la gente ha minimizado el tema y en principio porque las autoridades hicieron lo mismo ayer también había una discusión tremenda en el sentido de que en Quito si se puede porque Quito es el centro burocrático de la república en Guayaquil no se puede porque un día que salen a trabajar no comen por las características del puerto vamos o sea y leer eso de alguna gente que entiendo tiene un mínimo conocimiento entendimiento de las cosas el tema va más allá por supuesto que hay una afectación a la economía y por supuesto que hay gente que vive del día a día y como me decía me escribió hace minutos también a la transmisión Natasha Rojas querida amiga y activista política el estado tiene que también preocuparse de aquellos que viven del día a día que no tienen un trabajo fijo que todos los días salen a trabajar para parar la olla evidentemente hay una realidad y eso pasa no solamente en Guayaquil sino en los 221 cantones de la república en las 24 provincias del país pero el reducir el análisis de lo que pasa en Guayaquil al hecho de que por la propia naturaleza porque Guayaquil es el puerto es el principal epicentro comercial que no sé qué que está la bahía o sea de qué estamos hablando con 119 casos en la provincia del Guaya y 78 en Guayaquil es obvio que las autoridades tienen que tomar mayor mayor conciencia y mayores cartas en el asunto y por acá también había alguien me había escrito que me pareció interesante para dar lectura de ese mensaje gracias a Diana Sánchez me dice el Ecuador debe ayudar a todos los ecuatorianos que quedaron varados en este caso habla de México a diferencia de lo que pasó en España con la embajada la embajada de Ecuador en México nos dice Diana Sánchez le dio la espalda completamente insisto esta es una discusión que ahora mismo está siendo generada respecto a si convenía o no o conviene o no que se permita el ingreso de aeronaves desde el exterior acá al Ecuador tomando en cuenta esta suerte de confinamiento que estamos viviendo los ecuatorianos pero que pasa en la provincia de los ríos la provincia de los ríos dimos cuenta en el mapita que nos envió la secretaría de gestión de riesgos la provincia de los ríos es la segunda que tiene el mayor número de casos muy lejos de Guayas Guayas tiene 119 pero de allí sigue la provincia de los ríos con 10 casos 9 en Babaoyo y 1 en el cantón Urdaneta tomamos contacto con Jimena Chantong ella es asambleísta nacional oriunda de la provincia de los ríos en su momento fue directora del instituto ecuatoriano de seguridad social en esa jurisdicción como le va legisladora le saluda Fabricio Vela desde informativo a primera hora de radio majestad me escucha muy buenos días Fabricio si lo escucho desde acá desde Guayaquil donde recibo actualmente mi saludo fraterno a usted y a toda la radio audiencia oiga ya que está en Guayaquil aprovechemos el tema que está pasando con la gente de Guayaquil que no está tomando conciencia de lo que está ocurriendo 119 casos en Guayas 78 en Guayaquil como le ve usted lamentablemente es una situación que se está dando epidemiológicamente estos resultados son esperados sin embargo mucho del que hacer está en manos de la ciudadanía ecuatoriana de la población especialmente la población guayacense y riosense más vulnerable y mayormente afectada ya lo dijo la ministra Andra Muño en la asamblea César Guitardo pues que se instauró la mesa técnica de salud posterior a que la OMS hizo la declaratoria de emergencia de esta pandemia a nivel mundial la ministra indicó como autoridad sanitaria que se plantearon tres escenarios para enfrentar esta crisis siendo uno el seguimiento al primer caso el segundo la segunda estrategia fue el seguimiento a todos los casos ligados al primero y tercero pues el control la posible transmisión ya dentro de la comunidad ecuatoriana entonces desde ese punto de vista desde ese análisis y estrategia epidemiológica parten las siguientes pues que hoy por hoy llevaron al confinamiento al aislamiento social que es la medida emergente y la cual permitió por la experiencia internacional de China actualmente ya erradicar esta cepa dentro de la población asiática me traslado de Guayas a su provincia a los ríos que está pasando en los ríos hay evidentemente una distancia considerable respecto de Guayas pero tiene 10 casos es la segunda provincia que más casos reporta 9 de esos en Babaoyo la capital de la provincia como se están manejando las cosas en su jurisdicción provincial si efectivamente la distancia que separa a Guayas de los ríos aproximadamente 65 kilómetros sin embargo ha habido una presencia del Ministerio de Salud Pública y las autoridades sanitarias han estado muy pendientes dado que el primer caso el contacto cero es oriundo de la ciudad de Babaoyo y por tanto pues el cerco se extendió a todos los contactos familiares y ligados a este primer caso ha habido un permanente trabajo desde la gobernación de los ríos con la familia directamente afectada de estos dos primeros casos y casos fallecidos lastimosamente entonces se están haciendo todo se están se han tomado y se están tomando todas las contingentes en articulación con el Ministerio de Salud Gobernación y estas contingencias indudablemente son articuladas con lo dispuesto por los organismos sanitarios internacionales como Organización Mundial y Organización Panamericana de la Salud de hecho en los ríos pues prácticamente día a día se estaba activando el Comité de Emergencia de Salud para hacer seguimiento a los casos que se han presentado y posibles nuevos casos que se pudieran presentar y evidenciarse como positivos en el caso de los de la ciudadanía fluminense de los habitantes de Babaoyo y de la provincia de los ríos están respetando el aislamiento están respetando los protocolos que se han generado por parte del Estado ecuatoriano a partir de la declaratoria de emergencia sanitaria y luego el Estado de excepción asambleísta en casa que ya se instauró y se hizo famoso el TOC las medidas de confinamiento en el Estado de emergencia de excepción solicitado instaurado por nuestro gobierno ya se hizo famoso pero yo siempre digo que no se quede simplemente en un meme para compartir en un dato informativo que lo publicamos en nuestras redes sociales de todo tipo este es un llamamiento no solo a la autoridad sanitaria aquí también la población ecuatoriana tiene un alto grado de responsabilidad en el combate y en el freno a esta pandemia lastimosamente y todos en imágenes hemos visto la presencia de ciudadanos riosenses en balnearios desplazándose a otros lugares dentro del país y es que no estamos se está tomando un aislamiento como que estamos en vacaciones por dios no estamos de vacaciones estamos enfrentando una grave crisis sanitaria a nivel mundial y la población tiene un alto grado de responsabilidad en la toma de acciones y sobre todo en el frenar este virus porque miren la población mayormente afectada estadísticamente es la población adulta mayor con comorbilidades como enfermedades cardiorrespiratorias crónicas hipertensión arterial diabetes de 70 años pero eso no quiere decir que nuestra juventud nuestra niñez nuestra fuerza laboral también es afectada y lastimosamente por lo que se ha identificado este virus es de crecimiento exponencial epidemiológicamente en el pico epidemiológico de esta enfermedad pero un estudio muy interesante que estoy leyendo de un médico de Cataluña infectólogo que es lo que indica que si en dos semanas mantenemos con absoluta responsabilidad este aislamiento nosotros es probable que en 15 días ya empecemos a ver el descenso de esta curva de este pico y es lo que se pretende llegar y prueba de ello insisto se dio en China de acuerdo asambleísta y cierro este diálogo con usted estamos dialogando con Jimena Chantón asambleísta nacional oriunda de la provincia de los ríos está en Guayas en Guayaquil conversando con nosotros sobre esto la asamblea nacional suspendió esta semana sus actividades evidentemente las actividades presenciales pero hay algunas instancias de la legislatura que ya están anunciando que van a tener contacto vía telemática vía videoconferencia en el caso suyo ya está desarrollando este tipo de actividades legislativas por la vía virtual no en este momento no pero si han tomado contacto desde las oficinas administrativas del palacio legislativo con cada uno de los asambleístas pues para solicitarnos algunos datos de tipo informático que permitirían el acceso y el trabajo a un pleno legislativo como ya ha sido bastante anunciado por nuestro presidente de la legislatura de acuerdo y por supuesto nosotros estamos prestos indudablemente pues no estamos de vacaciones vuelvo y lo repito estamos en un agilamiento obligatorio pero a la vez muy necesario para el combate de esta lucha de acuerdo en eso de acuerdo no son vacaciones corresponde el aislamiento pero hay otros modos que darse para trabajar gracias legisladora buenos días por atendernos muy amable muchas gracias a usted un saludo fraterno Jimena Chantong asambleísta nacional conversando con nosotros le contactamos por su condición de legisladora oriunda de la provincia de los ríos además ex directora de lías en esa jurisdicción provincial a ver que nos dice el doctor Cristian Ortega él es la cabeza del área de comunicación del servicio nacional de gestión de riesgos obviamente frente a todas las inquietudes de los periodistas planteamos algunos no solamente quienes habla planteamos que nos aclara en el tema de Santelena Cristian nos dice ellos estaban en Santelena las pruebas se hicieron allí pero ahora están en sus residencias en Guayaquil cumpliendo con el protocolo de salud querría decir entonces que esos tres casos de Santelena se trasladaron o se incluyen dentro de los 119 casos de la provincia del Guayas allí se entiende aquello pero hay que explicarlo porque simplemente desaparecieron aparecieron ayer en el mapa y desaparecieron los casos en la provincia de Santelena 8 de la mañana con 19 minutos en la primera hora a través de Majestad FM Fabricio Vela está en a primera hora saludamos a esas personas ejemplares doñas de panaderías pastelerías papelerías bazares salves despensas tiendas que pensaron en dar lo mejor a la gente de su barrio y decidieron convertir su negocio en un banco del barrio grandes emprendedores de pequeños negocios que logran ganarse el corazón de su gente porque la llevan allí en su corazón banco del barrio en el corazón de tu barrio un producto del banco Guayaquil muy bien 8 con 20 en la mañana estamos en la recta final de a primera hora recapitulo nuevamente hay que abundar en aquello recapitulo la información el último corte 155 casos positivos confirmados se incrementó la cifra hasta ayer 111 y 155 235 casos con sospecha 278 casos descartados la provincia de Bolívar se suma por primera vez dentro de el mapa de la epidemia con dos casos detectados en Guaranda en Guayas se detecta el mayor número de casos 119 en Guayas 78 en Guayaquil 23 en San Borondón 9 en Durán 7 en Daule 1 en El Empalme 1 en Milagro tenemos 8 casos en Manaví 7 en Manta 1 en Jipijapa tenemos 5 casos en la ciudad de Cuenca provincia de Azuay 8 casos en Quito provincia de Pichincha 10 casos en Los Ríos 9 en Babaoyo y 1 en Mordaneta 1 caso en Lago Agrio provincia de Sucumbíos 1 caso en Guaraquiza provincia de Morona Santiago decía los dos casos en Bolívar provincia en Guaranda provincia de Bolívar y tenemos un caso en la ciudad de Machera provincia de El Oro Silrat actualicemos información por favor así es Fabricio son ya las 8 de la mañana con 21 minutos y tenemos más información en las redes sociales siguen actualizándose los datos sobre el coronavirus tenemos un urgente Zambia reporta su primer caso de la enfermedad mientras que asciende a 147 el número de infectados en Rusia más información de las redes sociales tenemos Irán reportó ya 147 fallecidos en las últimas 24 horas con un total de 1135 muertos a escala país urgente también en Burkina reportan ya su primera muerte por coronavirus Rusia anunció que restringirá los vuelos a Reino Unido Estados Unidos y también a los Emiratos Árabes Unidos revisamos más información de actualidad pues que están ya subiendo los medios nacionales también Diario Expreso en su red social de Twitter señala el Ministerio de Defensa de China aseguró hace pocas horas en un comunicado que se desarrolló con éxito una vacuna contra el coronavirus y ya se ha autorizado las pruebas en humanos estaremos atentos a lo que ocurra en este sentido también una posible vacuna ya en camino el mundo el mundo de España en su red social señala tengo 36 años buena salud hago crossfit estoy interesado y estoy ingresado con neumonía te aviso ojo al virus que es grave es un reporte una crónica de un joven de 36 años que precisamente también está pues hospitalizado por el tema de coronavirus y las derivaciones que se dan por esta enfermedad también tenemos más noticias sobre el número de casos ascendió a 151 en India la cifra de contagiados mientras que reporta también alerta news se hace eco de lo que está ocurriendo en nuestro país y señala sienten a 155 los infectados en Ecuador tenemos más información en el canal el medio tele amazonas también reporta ahora 50 conductores han sido multados en Guayaquil por no cumplir con las medidas dispuestas por el gobierno respecto a la restricción vehicular ellos deberán pagar una multa de 200 dólares están siguiendo pues a través de su reportero paulo tutibento lo que está ocurriendo en los operativos en Guayaquil y nos dan reporte también de 50 conductores que ya han sido multados por este tema expo flores en su red social arroba expo flores dice nos informa ministerio hace un llamado al ministerio de gobierno a la ministra maría paula romo y señala urgente a pesar de que se entregaron los salvoconductos al sector por la crisis la policía del ecuador está deteniendo nuestros camiones que transportan carga hacia el aeropuerto y a su personal que elabora en fincas también hacen llamado a los ministros de producción Iván Montaneda y de trabajo al ministro Madero la historia ese en su red social señala luego de una semana de cuarentena las aguas de los canales de Venecia han vuelto a ser cristalinas es el otro efecto del coronavirus que ha paralizado a Italia y gran parte del mundo con resultados sorprendentes para la naturaleza también revisamos la red social de Obras Quito que señala por tu familia por Quito por nuestro amado Ecuador quédate en casa la economía se recupera la vida no esto como parte también de la campaña de que nos quedemos en casa revisamos la información de F Noticias la agencia internacional F que nos señala la mitad de los alumnos del mundo no puede asistir a la escuela o a la universidad por la pandemia del coronavirus esto supone ochocientos cincuenta millones de estudiantes sin clases según cifras de la UNESCO con esta frase con esta cifra también terminamos este reporte en línea sobre lo más importante las noticias que se generan cuando son ya las ocho de la mañana con veinticinco minutos Fabricio muy bien gracias Silrad no te desconectes porque ya mismo despedimos el programa lo que mencionaba Silrad hace minutos el reporte de Paul Tutibena cincuenta conductores multados en Guayaquil por no cumplir con las medidas dispuestas por el gobierno respecto de la restricción vehicular deberán pagar una multa de doscientos dólares informado el colega de la cadena de televisión teleamazonas qué horror qué horror pero es lo que pasa en el país quiero tratar de entender que obviamente los guayaquileños no están acostumbrados a lo que los quiteños o quienes residimos en Quito sí estamos acostumbrados desde el año dos mil nueve que es justamente la restricción vehicular el denominado pico y placa que luego se transformó en un mundo circula pero a ver ya hubo un anuncio desde hace tres días sobre la circulación de los vehículos y la gente no respeta y miren ustedes en cambio en Guayaquil se generan estas sanciones el colega periodista y amigo Cristian Hidalgo me acaba de escribir y me dice que de ayer a hoy el número de vehículos en las calles subió considerablemente carros con placas pares e impares circulan en Quito muy pocos puntos de control incluso frente a los agentes metropolitanos pasan vehículos que no deberían circular qué barbaridad no 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 entendemos no no entendemos definitivamente no entendemos gracias Natalia y esto por ejemplo que también se ha hecho viral esto me lo compartió también Andrés en Relicias y Minutos hoy Natalia también me lo comparte un video que allí se ve a tres personas casi casi como como emulando a Álvaro Novoa en las playas de South Beach en la Florida cuando llegaba el huracán ¿se acuerdan? casi 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 parecido a eso a tres personas desafiando al coronavirus señalando el coronavirus no sobrevive a más de 25 grados y aquí en Guayaquil solo baja menos de 25 de 12 a 6 de la mañana así que de 7 en adelante muy difícil que se propague ahí tenemos a tres fulanos perdón el uso del término pero no tienen otro calificativo a tres fulanos que se grabaron un video para promocionar los servicios de ocio en Guayaquil en plena crisis sanitaria eso es lo que somos como sociedad y demandamos y tenemos perdónenme tenemos esta actitud de demandar de exigir de las autoridades cuando nosotros mismos no hacemos conciencia cuando nosotros tomamos todo a la ligera es una vergüenza lo que muchas veces pasa acá en el Ecuador realmente vergonzoso lo que está pasando aquí en el Ecuador gracias Andrés Andrés Gómez que también me escribe dice no aplica la MT a ver póngase de acuerdo acá en cambio la MT dice ayer yo tengo una grabación que ayer me pasó un colega de un agente metropolitano que le explicaba a un repartidor de alimentos el sentido del salvoconducto y la vigencia de la restricción vehicular que el salvoconducto permite circular pero no le exime de la restricción con base en el número de placa o sea si hoy por ejemplo que es miércoles tiene un vehículo motorizado con placa que termina en número par no puede circular al menos ese es el sentido resulta que la MT hace minutos frente a una inquietud que le ha hecho una una tuitera responde no aplica la medida de restricción vehicular para quienes poseen salvoconducto con los respectivos documentos que justifiquen su movilidad y con restricción de personas en el vehículo puede circular yo ya no entiendo nada de verdad que no entiendo nada porque este tipo de situaciones son las que nos terminan generando un montón de complicaciones no entiendo nada por dios pónganse de acuerdo en el mensaje que se genera por parte de las autoridades y lo otro gracias a Susy Naranjo Susana Naranjo que me escribió recapitulo lo que di lectura hace minutos que fue el tweet de la embajada de Ecuador en España a ver ya se lo bajaron ya se bajaron el tweet ah no a ver no no acá está acá está el tweet pensé que se lo habían bajado Iberia tendrá tres últimos vuelos a Ecuador la aerolínea tendrá tres vuelos autorizados para ingresar al país exclusivos para ciudadanos ecuatorianos con urgencia de viaje 18 de marzo sea hoy Quito 20 de marzo mañana pasado mañana Guayaquil 21 de marzo que es el sábado Quito contacte directamente con Iberia gracias a Susana que me compartió el tweet generado hace minutos por Juan Sebastián Roldán secretario de gabinete quien escribió importante ningún vuelo está autorizado a entrar al Ecuador a partir de la disposición del COE nacional cualquier ecuatoriano que esté fuera del país deberá cumplir la cuarentena donde se encuentre que mismo la embajada de Ecuador en España que es un organismo público informa una cosa el señor secretario general de gabinete advierte que los vuelos no autorizados los vuelos no pueden ingresar al Ecuador ningún vuelo está autorizado a entrar al país lo dice Juan Sebastián Roldán en su cuenta Twitter es lo que se señala por acá sin embargo la embajada de Ecuador en España hace 13 minutos posteó información del director de ventas tenemos programados dos vuelos a Quito 18 y 21 de marzo y a Guayaquil el 20 que irán vacíos allá aquí en cambio ya matizaron ya cambiaron irán vacíos y únicamente traerán pasajeros desde allí a Madrid es decir no van a traer pasajeros esos vuelos al Ecuador sino que vienen vacíos eso sí está previsto que ingresen vacíos acá y que sirvan para trasladar a gente porque no está restringida la salida desde el Ecuador está restringida restringida la entrada o el ingreso hasta el Ecuador pero otra vez por Dios pónganse de acuerdo el uno dice el otro se contradice el uno informa el otro aclara el uno sale con una noticia el otro la desmiente pónganse de acuerdo por favor solamente si se ponen de acuerdo las autoridades podemos trasladar desde los medios la información que necesita nuestra audiencia y lo último por favor no lo tomen deportivamente no son vacaciones es aislamiento domiciliario obligatorio para evitar esta situación tan compleja no son vacaciones no es cuestión de coger el auto irse a la playa o irse al río o irse a la piscina es una situación tan compleja y no terminamos de entender de verdad no terminamos de entender de Ripley país de Ripley así es doña Mónica Silva país de Ripley y cierro esta parte del comentario me escribió Fernanda Castillo Lord gracias Fernandita dice gracias por topar el tema de los pasajeros de tránsito lo que mencionamos solo quien tiene familia en estas circunstancias puede sentir la desesperación por su familia cuando se encuentra lejos de casa y en un país desconocido por eso digo es muy fácil hablar desde tal vez la lejanía que uno puede puede experimentar pero quienes están enfrentando las situaciones complejas y quienes tienen familiares en esa situación evidentemente lo piensan de otra manera nos dice mi tía está ahora en Estados Unidos en casa de un primo no pudo ingresar pero pasó dos días de angustia tremendo tremendo lo que está pasando rijámonos nuevamente a la información oficial pero por Dios que esa información oficial tenga un mínimo de coherencia por parte de las autoridades 8 con 32 en la primera hora muy bien Silrad estás ahí estoy estoy por aquí Fabri he escuchado tu comentario final y me gustaría acotar nada más con un tema y es que ayer Gustavo Guamán él es fotoperiodista publicó en sus redes sociales varias imágenes de las personas sin techo que están permaneciendo en los diferentes puntos de Quito estaban en las veredas unas imágenes que realmente rompen el corazón de ver a todas estas poblaciones eran viejitos adultos mayores población vulnerable que está siendo afectada también por este tema y que el llamado de las autoridades ha sido a quedarse en casa pero que hacemos también con todas estas personas que no tienen casa y que su casa es la calle yo también desde creo que es como una misión que nosotros tenemos también como periodistas es hacer el llamado a las autoridades para que habiliten más albergues que tomen acciones respecto a este punto porque estamos viendo a las personas más vulnerables que están durmiendo en la calle y que no tienen un lugar donde permanecer a salvo más aún en esta emergencia sanitaria que activen ya los protocolos necesarios para ayudar a esta gente Fabri son las 8 de la mañana con 34 minutos nos despedimos gracias valoro mucho tu aporte Silrad a la distancia sé que por la contingencia que estamos viviendo evidentemente no has podido y no vas a poder estar acá en la radio pero obviamente tu participación era muy importante vamos a contar con Silrad tras la viña y su aporte a través de la vía telemática de la vía virtual dentro de este espacio de noticias así que muchas gracias y cuida Javier y cuídate tú también muchas gracias Fabri cuídense ustedes también yo estoy aquí en el aislamiento domiciliario continuaré informándoles también muchas gracias por la apertura y el espacio y por continuar ustedes desde allá desde un punto complicado Wendy DJ Line tú que están también arriesgándose en esta en esta complicada situación que estamos viviendo todo cuídense mucho compañeros las medidas necesarias por favor guantes mascarilla para salir y por acá estaremos también siguiéndoles pilas gracias Silrad pilas todos ustedes amigos amigas sigan las recomendaciones autoridades nuevamente pónganse de acuerdo por favor para poder generar una información más concreta el alcance de la restricción vehicular del denominado hoy no circula o pico y placa el tema de los vuelos que vienen o no acá al Ecuador todo esto ha generado una serie de confusiones lo de Santa Elena que no está en el mape que estaba ayer todo eso ha generado una serie de confusiones por favor autoridades de los diversos niveles de gobierno gobierno central gobiernos locales pónganse de acuerdo por favor porque es preciso que de la información que ustedes nos puedan proporcionar nosotros como medios y como periodistas la traslademos a nuestra amable audiencia por favor también la invitación para que ustedes revisen nuestra cuenta twitter arroba primera plana equ durante todo el día vamos a postear información sobre nuestros productos generados aquí en a primera hora y obviamente las noticias a lo largo del día nos reencontraremos cuando la noticia lo amerite por lo pronto a primera hora llegó a ustedes por cortesía de el banco del barrio un producto del banco de Guayaquil por lo pronto será hasta mañana Dios mediante un abrazo para todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!